Buenos días, amigos. Permanezcamos de pie por un momento. Amado Dios, en este afán y los apuros de la vida, hemos pausado por estos siguientes momentos u hora, cual sea que Tú nos has provisto, para darte la honra y la gloria a Ti, para dedicar Tu Palabra. Para conocerte mejor. Por eso nos hemos congregado en esta mañana. Te damos las gracias, Dios, porque hay personas que están dispuestas y se han preparado para venir a oír. No importa las condiciones y el tiempo en el cual vivimos, ellos aún creen, y te damos las gracias por ellos. Dios, estamos agradecidos contigo por Tu gran poder sanador. Esas promesas de Tu Palabra. Cuánto arden nuestros corazones al oír estos testimonios. Toda clase de aflicciones que han sido traídas sobre los hijos de hombre. Tú, con Tu gracia y poder, y con Tu promesa, los has sanado. Y ellos están aquí testificando, dando la gloria a Dios. Te damos las gracias por esto. Y ahora que podamos escuchar el mensaje que Tú nos has provisto para esta hora. A medida que leemos Tu Palabra, danos el contexto de aquello que leemos. Y que Tu voluntad sea hecha en todas las cosas porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Es un privilegio estar aquí esta mañana. Estoy muy contento por todos ustedes. Y el hermano Woods, el hermano Roy Roberson, y muchos otros hermanos han trabajado fielmente los últimos dos días instalando el aire acondicionado a este edificio con este propósito. Pues el domingo pasado vieron cuánto sufrieron ustedes. Y ellos tenían algo de dinero en la tesorería de la iglesia. Y se pusieron a la obra y lo pusieron a funcionar para tenerlos cómodos. Con el dinero que ustedes pusieron en la ofrenda para mientras ustedes se sientan y oyen el mensaje, está más fresco hoy que en esa ocasión. Así que estamos agradecidos con Dios y con ustedes por esta oportunidad. Nos da gusto el hermano Roy Borders. Él quería permanecer atrás en la parte de atrás esta mañana. Y le dije que tomara su asiento y se acomodara acá con estos ministros, pero él no quiso. Como todos ustedes saben, el hermano Borders nos representa en el campo misionero. Así que estamos muy contentos de tener aquí al hermano Borders y a muchos otros ministros y amigos. Durante la semana me pongo a pensar y digo, cuando llegue allá el domingo, le voy a dar un saludo a cada ministro, a cada persona. Luego, cuando uno llega aquí, se concentra tanto en el mensaje que casi se olvida todo de lo que tenía. Ahora, tengo que regresar a Arizona. Tengo que regresar el próximo lunes, dentro de una semana, de nuevo a Tucson para tener los niños allá para la escuela. Y regresaré después de eso. Y mi esposa tiene que estar allí previamente para empezar el... para registrar a los niños. Dos semanas antes que comience la escuela. Y después, yo regresaré aquí por un tiempo. Y ahora, este es mi tiempo de vacaciones. Como saben, he predicado desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Ahora, si Dios lo permite, y no hay algún llamado especial, esta es la temporada en la que me tomo el descanso, mis vacaciones, me voy de cacería. Y yo... Ahora, si el Señor me llamara a otra cosa, esas cosas quedan fuera del cuadro. Dios siempre viene primero. Y yo quiero que Él sea primero. Y ustedes quieren que Él sea primero. Pero entonces, si no hay un llamado en particular, y esa es su voluntad, eso será lo que sea ahora el próximo par de meses. Es ir de cacería. Ahora es para darme un reposo. Yo... Ustedes no se dan cuenta. El mundo nunca sabrá por lo que tengo que pasar, ¿ven? Y sencillamente es muy agotante. Con razón, el Señor les dijo a sus discípulos cuando caminaba con ellos, venid a parte a un lugar en el desierto y descansad un poco. Ven, soy más consciente de eso cada día, y especialmente mientras mis días aumentan sobre la tierra. ¿Ven ustedes? A medida que uno envejece, uno se da cuenta. Ustedes escuchan a nuestro pastor diciéndole amén a eso. Él... Podemos darnos cuenta de que no somos muchachos después de que pasamos los 50 años. Ahora tenemos que tomarnos un descanso. Estamos muy agradecidos por los testimonios que acabamos de oír. Mi esposa estaba diciéndole ayer a la señora Woods cuando llegaron algunas personas de Alabama, de algún lugar por allá, y estaba contando de las grandes maravillas que el Señor hizo en esa reunión, acerca de niños que fueron sanados, y diferentes cosas, y tantas cosas que, vaya, sencillamente tomaría demasiado tiempo para relatar. Entonces, también tengo que recordar que creo que algunos me dijeron que la hermana Larson ha estado aquí dos domingos con un bebecito. No sabría, pero creo que dijeron que quizá era su nieto para que fuera dedicado. Lo trae desde Chicago. La señora ha sido muy amable con nosotros, y la apreciamos. Y ella trajo un bebecito desde Chicago para que fuera dedicado, lo cual a ella le queda poco tiempo para traerlo, creo yo, para dedicarlo. Pero está interesada en que este niño sea dedicado al Señor. Entonces, si el hermano Larson, por favor, mientras estoy hablando, si trae a ese bebé para este servicio de dedicación. Y entonces, tal vez, mientras ella se prepara, yo quiero decir que este ha sido el mensaje más difícil que jamás haya intentado preparar. Hasta noche, durante la semana, entraba en la habitación queriendo apartarme, después de mis llamadas y todo eso, buscando, buscando pensar en algo para esta hora. Y cuando iba, yo, yo ni siquiera lograba. Tenía la mente en blanco. Y ayer bajé al sótano. Pensé que hacía demasiado calor, así que bajé al sótano. Me senté allá y tomaba mi Biblia para leer y me quedaba dormido. Luego me paraba y tomaba agua y trataba de sacudirme. Y salía y caminaba. Me senté en el escalón. Alguien pasó y me sorprendió sin camisa, sentado en el escalón. Hacía demasiado calor. Ellos me saludaron. Yo no sabía si saludaron. Alguien, tal vez haya sido alguno de la localidad, en la ciudad, o tal vez haya sido alguno de la iglesia que me saludó. Y estaba, estaba tan concentrado que apenas alcancé un vistazo del carro mientras pasaba. Saludé. Anoche subí al auto y me dirigí hacia los alrededores de Chao. Estaban queriendo obtener algo. Parecía que el Señor me quería decir algo, pero yo, Satanás quería estorbarme para que no lo consiguiera. Entonces pensé, bueno, si Él hace eso, sencillamente continuaré persistiendo. Continuaré esperando, golpeando a la puerta, hasta que Él abra. Y entonces, hace unos momentos, o un poco después de las siete esta mañana, me encontraba despierto, desde bien temprano. Ayer, estando un poco enfermo, trataba, me había comido un maíz que no estuvo muy de acuerdo conmigo. Hacía mucho calor, y yo, yo buscaba escapar eso. Y luego, esta mañana, como a las ocho, sucedió que tomé una escritura que me ha asombrado. Y miré de nuevo aquella escritura, y de nuevo me asombró. Y me puse a seguirla por la escritura y apenas terminé hace unos minutos. Entonces, puede ser que el Señor nos tiene un mensaje en esta mañana que Satanás nos ha querido impedir. Trae aquí al pequeño, hermana Larson, que Dios vaya con ellos y los ayude. Ahora, les he demorado con el domingo pasado ya dos días, y pienso, o por dos servicios, mañana y tarde, y eso lo hace difícil para ustedes. Me enteré que algunos de ustedes tienen que viajar lejos y perder un día de trabajo y todo eso. Entonces, aunque vayamos a partir el domingo o lunes dentro de una semana, anunciaré el servicio para el próximo domingo, Dios mediante. Ven, a no ser que la congregación quisiera que permaneciera pasando la noche. Ven, eso, eso depende. Hay tantos de ustedes. ¿Cuántos lo prefieren esta noche? Veamos, tener los servicios esta noche. Ahora, los que prefieren tenerlo el domingo entrante, levanten las manos. Dios. Vaya, está muy parejo. ¿Qué dice? Oh, vamos, ven. Tengo este mensaje. Es largo para esta mañana, pero no sé exactamente cómo. Y sé que ayudé a establecer las normas de la iglesia. Pero allí, si ustedes se fijan, yo dije, con la excepción de que esté grabando. Ven, así que aquí se está grabando. Ajá. Entonces, tal vez tratemos de regresar en ambas ocasiones, esta noche y el próximo domingo, si es la voluntad del Señor. Ven. Ahora, si no reciben un mensaje esta semana, entonces vengan el próximo domingo. No me gusta hacerlos venir dos veces de esa manera. Pero siento que solo nos queda un poco de tiempo. Y solo recuerden, si el tiempo continúa, no vamos a tener este privilegio por mucho tiempo. Ven. Recuerden, algo acontecerá. O la ley no se impedirá, o Satanás se moverá entre ustedes y los esparcirá. Siempre ha sido de esa manera. Ven. Algo acontecerá. Así que apreciemos cada minuto que estemos juntos. Ahora, para los que tienen que regresar a sus hogares, esta noche será como el domingo pasado en la noche. Solo di un corto mensaje. Y por tanto, si lo quieren en la cinta, pues con toda seguridad les enviaremos la cinta. Si necesitan regresar a casa, de no ser así, predicar esta noche Dios mediante. Tenía un apunte ayer o el día anterior, un corto mensaje que anoté de memoria concerniente a algo. Y es de hace mucho tiempo. No obstante, son dos mensajes. Está como entre los dos. Uno es una cisterna que gotea, o sembrando al viento y cegando un torbellino. Solo un mensaje evangelístico. Esta mañana es una enseñanza. Y entonces, esta noche, o hablaré sobre sembrando al viento y cegando un torbellino, o una cisterna que está goteando. Y esta mañana, quiero leer ahora de las Sagradas Escrituras. ¿Y están cómodos? Digan amén. Bien. Ahora, quiero que en sus Biblias, vayan conmigo al libro de Oseas. Los que desean leer. Y leamos unos versículos del capítulo 6 del libro de Oseas, el profeta. Y nos ponemos de pie. Amado Dios, somos indignos de tomar este libro en nuestras manos, porque leemos en las Escrituras que ningún hombre en el cielo, o en la tierra, o debajo de la tierra, era digno, o siquiera capaz de tomar el libro, o de siquiera mirarlo. Oh, y allí vino uno, que había sido como un cordero. Había sido inmolado. Él tomó el libro, porque era digno, y Él desató allí los sellos. Y estamos mirando a Él en esta mañana para que revele estos contextos que están escritos en el libro, porque es el libro de redención. Todo lo que ha sido redimido está escrito allí. Que podamos encontrar nuestra posición esta mañana, en la hora en que vivimos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Venid ahora, y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, y nos curará, hirió, y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos recibirá, y viviremos delante de Él. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O Efraín, ¿qué haré a ti, Efraín? O Judá, ¿qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté, por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más ellos, igual Adán, traspasaron el pacto. Ellos han, ellos prevaricaron contra mí. Galahad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem, y cometieron abominación en la casa de Israel. He visto inmundicia. Allí fornicó Efraín, y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Señor Jesús, extrae de aquí por tu Santo Espíritu el contexto determinado, mientras continuamos esperando en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mi tema en esta mañana es reconociendo tu día y su mensaje. Ya lo vimos de la lección del domingo pasado, habiendo enseñado la fiesta de las trompetas. Y quiero que le presten atención ahora al tiempo, al tiempo de Israel en el reloj de Dios. Hoy, estamos viendo una lección de Escuela Dominical, porque quiero que ustedes se den cuenta y reconozcan el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos a punto de finalizar, como ustedes ven. Y entonces, de acuerdo a esto, ustedes sabrán la mismísima hora y el tiempo, y la señal y el mensaje que ustedes deberán recibir. Ahora, como empezamos el domingo pasado, veníamos hablando que íbamos a predicar acerca de las trompetas, las últimas siete trompetas de la Biblia. Y yo, personalmente, pensé que vendrían igual que los ellos. Pero noté que en cada una de estas aperturas ha acontecido una cosa tremenda. Y cuando predicamos las siete edades de la iglesia, y fueron tan perfectas, al grado que el Espíritu Santo mismo descendió entre nosotros y vindicó eso. Y lo puso en los periódicos y lo esparció por toda la nación y lo mostró en la luna, en los cielos. Y nos lo probó a nosotros, semanas y meses antes de que sucediera, la manera en que acontecería perfectamente. Él lo dio a conocer aquí en el tabernáculo, aquí en el tiempo lo dio a conocer. Él lo dio a conocer en la luna y en el sol. Y por la posición de las naciones en este tiempo, Él lo ha dado a conocer, en que la jerarquía de Roma se marchó y regresó a Palestina. Supuestamente, había sido el primer papa que había regresado desde que, según ellos, Pedro era el papa. Ahora, eso fue muy tremendo. Entonces lo vimos antes de los siete sellos que escondían todos los misterios. Yo no sabía lo que dibujaba en la pizarra para mostrar las edades de la iglesia. En ningún momento Dios lo sabe. Lo dibujé solo a base de la visión, no sabiendo que Dios un año y seis meses después iba a vindicarlo en los cielos por la luna. Y lo mostraría en los periódicos nacionales. Yo no sabía eso. Yo no sabía que habría un oscurecimiento misterioso en la luna en representación de esta edad de la odisea. Ahora, en los periódicos solo se captan las seis edades. Es porque la iglesia de la odisea estaba completamente oscura. Y si se fijan en la aplicación espiritual, tal como Dios lo puso en el cielo, cuando yo lo puse aquí en la tierra, aquí en un pequeño espacio, como ven, simplemente un poquito de luz. Eso es un poco antes que los elegidos habrían de ser llamados de la tierra. Y por eso lo puse allí para la séptima edad. Pero cuando Dios lo puso en los cielos, estaba totalmente oscuro. Significa tal vez que el último ya ha sido llamado de esa edad de la odisea. No lo sabemos. Podría haber un sermón en cuanto a eso. Ahora, anótenlo de nuevo. Fue antes de los siete sellos, lo cual yo no tenía idea que fuese de esa manera. Él habló de eso aquí en el tabernáculo y me envió a Tucson, Arizona, diciéndoles a ustedes lo que sucedería. Y hay hombres sentados aquí hoy quienes estuvieron allí para verlo suceder. Exactamente en la manera que fue dicho aquí que sucedería. Siete ángeles vendrían. Luego los periódicos publicaron eso y las revistas. A través de la nación. Un círculo misterioso de luz en forma de pirámide. Tal como lo dibujé aquí y se los mostré. Subió de donde aquellos ángeles estaban y alcanzó 48 kilómetros de altura y tuvo 43 kilómetros de ancho. O ya fuera 43 kilómetros de altura y 48 kilómetros de ancho. No recuerdo cómo era. Y fue visto a través de los estados, sobre Tucson, Arizona, allí justo donde sucedió a la misma hora. Vean, la Biblia, Dios no solo está... Esto no es solo alguien tratando de convencerlos a ustedes de algo, sino de revelarles a ustedes la propia aplicación espiritual de esta hora. Y luego, el siguiente mensaje abrió los siete sellos que desató todos los misterios ocultos de la Biblia, las doctrinas y todo eso, las cuales el mundo tan atrevidamente ataca hoy. Ataca, eso, y dice que está errado, esto, aquello. Allá en Arizona el otro día, editaron cintas para tratar de hacerme decir cosas que yo no dije. Solo recuerden la visión acerca de la propuesta de Arizona. La Biblia dice, sería mucho mejor que usted tuviera una roca al cuello. Y otra cosa, que cualquiera, ya sea predicador o lo que sea, que le quitara una palabra o le añadiera una palabra, individuos poniéndole su propia interpretación a la palabra, cuando ha sido nada, tratando de hacer que diga algo que yo no dije, y no es palabra mía, es la palabra de él, y es el que le añadiera o le quitara. Y luego en la visión vimos a estos profetas descender en un torbellino. Como les expliqué, creo que ya hace varios domingos. Todo eso sucederá. Dije, solo déjenlo quieto. Mientras yo esté batallando eso, entonces Dios no puede batallar. Más bien dejémoselo a él. Él es quien se encarga de eso. ¿Ven? Ahora notamos el domingo pasado que hubo la predicación de los días de las fiestas y hubo una fiesta de Pentecostés. Y entre la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las trompetas hubo un largo periodo de tiempo, exactamente 50 días, entre Pentecostés y la fiesta de las trompetas. Y 50 días, siendo que Pentecostés significa 50. Era la fiesta de la gavilla mesida, se recogían los primeros frutos de la cosecha. Y vemos que allá en el pasado, eso era un tipo, con los primeros frutos naturales, representando los primeros frutos del Espíritu Santo que se habían derramado sobre la gente. Y entonces encontramos que esos 50 días fueron recibidos por los gentiles, siendo que Dios llamó de entre los gentiles a un pueblo para su nombre, la fiesta de Pentecostés. Y nosotros hemos estado atravesando esa larga fiesta de Pentecostés. Ahora, en realidad, de los 50 días saldrían exactamente 7 sábados, y 7 sábados representaban las 7 edades de la iglesia para ser llamados durante el tiempo de la fiesta pentecostal de Pentecostés para llamar a un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Ahora, al final de estos 7 sábados que han pasado, habría de venir el día de la expiación, que eran las 7 trompetas. Y las 7 trompetas eran para anunciar un día de luto nuevamente al sacrificio o la expiación. Y nos damos cuenta, entonces, que Israel, las 7 trompetas, tenían que ver solamente con Israel. Y entonces, pues, Él no me permitió predicar esas 7 trompetas. Yo incluso estaba listo para anunciarlo. Tenía los auditorios reservados y todo donde ir para predicar las 7 trompetas. Y dije, hay algo perturbándome demasiado. Dije yo, continuamos trabajando y Billy y todos nosotros, tratando de tener todo listo, el aire acondicionado para el edificio para esta semana entrante, para las 7 trompetas. Teníamos 10 días, 8 días, reservamos el auditorio de la escuela. Pero por alguna razón, el Espíritu Santo no me permitió hacerlo. Y yo me pregunté, ¿por qué? Y cuando entré a orar, le dije a mi esposa, voy a entrar. Y me arrodillé en sinceridad ante Dios para orar. Y Él me reveló que esas 7 trompetas sonaron bajo el sexto sello. Y yo ya lo había predicado sobrenaturalmente. Ven, es la mano de Dios en todo el asunto. Eso tiene que ver con Israel. Y lo vimos bajo el sexto sello, todos ustedes que lo tienen. En cuanto a la persecución de los judíos, el tiempo para los gentiles ha sido durante esta fiesta pentecostal. Las trompetas, bajo, todas ellas sonaron bajo el sexto sello. Y nosotros lo vimos el domingo pasado bajo la fiesta de las trompetas, por si ustedes quieren obtenerlo. ¿Qué habría de hacer? Apuraría a los judíos de todas partes del mundo a que regresaran a su patria. Tienen que estar allí. Y la apertura de los sellos bajo el sexto sello y bajo las siete trompetas sonaron en el sexto sello. Ahora, el mensaje del séptimo ángel es para abrir el misterio de los sellos, llamando a los obreros gentiles de la hora undécima a recibir el mismo pago que recibieron los obreros de la primera hora. Ven. Ahora Jesús lo enseñó. Él dijo que había personas que entraron en la cosecha. Ellos fueron contratados. Y cuando así fue, desde temprano en la mañana, ellos recibieron una jornada, un centavo por el día. Y luego, al mediodía, alguien más entró y se puso a trabajar. Y luego, a la hora undécima, que es la última hora del día, fue cuando alguien entró y recibió el mismo pago que los de la primera hora del día. a la última hora. Eso es tan perfecto como los mensajeros de la primera hora, con la palabra, con el evangelio, con la verdad. Ellos entraron en el día de Pentecostés. Luego, hubo una edad oscura que los opacó. Luego, al mediodía, Lutero y Wesley, y ellos entraron. Y después, habría un mensaje al caer la tarde. Y recibirá lo mismo que ellos en el principio. El mensaje de la tarde es para restaurar nuevamente, para traer eso mismo otra vez. Y recuerden la visión de la semana pasada, de cuando la novia vino a ser esa vista anticipada. Allí, venía la pequeña novia, hermosa, en la visión. Y yo, sin pensar en eso, simplemente estaba sentado allí, mirando afuera. Y allí venía la novia. Oí una voz junto a mí que dijo, aquí está una vista anticipada de la novia. Y ella pasó. Yo me fijé en ella, la manera en que estaba. Muy hermosa, bonita, joven. Ella caminaba al paso que podía. no era una marcha, solo al paso de una mujer, como caminan ellas elegantemente, como dama. Así es como ella estaba caminando llegando por mi izquierda, por este lado. Y ella desapareció de mi vista. Luego, él me volteó más al lado derecho y me mostró cada iglesia a medida que surgían de las edades. Y, oh, qué vulgar. Y la última era esta iglesia de la última edad, la cual era guiada por una bruja. Y ellas estaban vestidas muy inmoralmente, una apariencia muy inmunda. Y ellas marchaban al ritmo del twist y el rock and roll. Y esas mujeres moviéndose, daban giros, sosteniendo tan solo un papel gris, hipocresía. El pe... El gris está entre el blanco y el negro, el cual es un color engañoso. El gris ni es blanco ni es negro, es un color engañoso. Y tapándose de frente con papel gris, con faldas tejidos al estilo hawaiano. Sostenían esto en su parte frontal. Y completamente desnudas, de la cintura para arriba. Y estaban marchando al ritmo o haciendo el twist y comportándose de esa manera con esa música mientras pasaban. Y dijo, esa es la iglesia. Y cuando pasó delante de mí, el corazón por poco me falla. Pensé, ¿será eso lo que se le está tratando de presentar a Cristo como novia? De todos los esfuerzos y cosas que el hombre ha hecho para tratar de traer una novia para Cristo y que una prostituta vulgar, perversa y apariencia inmunda como esa sea la novia de Cristo, me enfermó el corazón. Y mientras pasaba, después de que ella, pasando delante de donde nosotros estábamos parados, ella sostenía el papel, cubriéndose de frente, bailando el twist y el rock y meneándose hacia un lado y luego al otro. Mientras pasaba, como los bailes modernos que tienen en este día, usándose ella en un acto inmoral mientras pasaba marchando, yo no soy responsable por estas cosas, solo puedo decir lo que he visto, y Dios es mi juez, pero esa era la iglesia de los Estados Unidos. Ahora, mientras ella pasaba, toda la parte de atrás estaba descubierta por completo, y luego, mientras ella pasaba, me sentí débil y enfermo. Entonces, él dijo, la novia pasará nuevamente. Y aquí venía la novia tras ella, la misma novia con la misma apariencia como la que pasó en un principio. Entonces, mi corazón saltó de gozo al saber de que habrá una novia y ella estará compuesta de lo mismo y estará vestida con lo mismo que la del principio. Ella deberá ser llamada. Y yo sé que esa es la verdad. Si esa no es verdad, entonces, toda visión que he tenido en el pasado ha estado errada. Y cualquiera sabe que él no nos ha dicho ni una sola cosa que no haya sido la verdad. Todo ha acontecido tal y como. Y pueden ver ustedes, entonces, la inmundicia de la iglesia moderna, llamándose ella la iglesia, como dijo alguien el otro día, el hermano Ruddle, un precioso hermano mío, parado allá ahora mismo junto a la pared, él la había visto como un parásito en la vid. Y estábamos comentándolo en el cuarto el otro día y el hermano Ruddle estaba perturbado por las condiciones de la hora y el sentir del espíritu en las iglesias hoy, de cómo ha empezado a decaer. Ministros acudiendo de todas partes y entrevistas por acá preguntando, ¿qué ha sucedido, hermano Brannan? ¿Qué ha sucedido? ¡Oh, qué cosa! El hermano Ruddle me hizo la pregunta, ¿están viviendo ellos del espíritu de Satanás o de qué? Le dije, no, el parásito vive de la fuerza de la vid. Él vive por cuanto el fruto cítrico, un limón, crecerá en un árbol de naranja, pero no dará naranjas aunque vive de su vida. y la que dice ser la iglesia solo es un parásito injertado viviendo bajo el nombre de religión, bajo el nombre de la iglesia, católicos y protestantes, simplemente parásitos extrayéndola de la fuerza de la vid y no obstante produciendo el fruto de lo que son porque no fueron convertidos. Ellos no figuraban en el plan original predestinado de Dios. por eso tienen que negar la palabra y producir otro tipo de fruto. El verdadero árbol genuino en su raíz fue predestinado a producir naranjas en un naranjo. Jesús dijo yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Pero si ese árbol llega a producir otra rama producirá su fruto original y tiene que haber una restauración de todas estas cosas allí al final de la vid deberá haberlo una restauración una luz al caer la tarde para iluminar eso y ponerlo en orden pero saldrá de la vid no de una denominación que ha sido injertada allí sino un producto original de la palabra deberá venir para el tiempo de la tarde y sucederá que al caer la tarde habrá luz se requiere de la luz para que madure vean lo perfecta que es la escritura un día que no será ni día ni noche el fruto no puede madurar a menos que el sol lo madure no importa cuánto uno predique ni qué trato se hace no puede ser madurado no puede ser manifestado no puede ser vindicado sino que solamente es por él quien dijo yo soy la luz del mundo la palabra así que tiene que surgir un un poder el espíritu santo mismo para que madure o para que vindique o para que demuestre o para que haga manifiesto eso que él ha predicho que acontecería en este día la luz del atardecer produce eso que ese tiempo la novia pasó en la misma condición en que estaba en el principio pero yo estaba observando que ella perdía el paso y trataba de ponerla en orden ahora hay mucho que pudiera decir sobre estas cosas acerca del día que vivimos ahora Oseas dijo en el 6.1 volvamos a Jehová recuerden él dijo que ellos serían esparcidos y así fue él dijo ellos volverán al Señor después de haber sido esparcidos y él los los vendará noten volvamos serían esparcidos lo segundo ellos fueron heridos y fueron cegados eso es exactamente lo que sucedió él nos curará y nos vendará como Ezequiel 37 los huesos secos el valle lleno de huesos secos Ezequiel lo vio el regreso de ellos entonces noten Oseas dijo después de dos días después de dos días él regresaría a ellos él nos recibirá y nos dará nos revivirá ahora revivir no se refiere a resurrección revivir allí es la misma palabra usada en cualquier otro lugar acabo de buscarla significa un avivamiento él nos revivirá después de dos días eso vendría a ser al tercer día él nos volverá a revivir después de que él nos esparció y nos cegó y nos siguió saben los judíos fueron cegados con el propio fin que nosotros pudiéramos tener la vista ellos fueron separados y esparcidos como nación y rechazaron a su Mesías para que nosotros pudiéramos recibir al Mesías para que pudiera haber un pueblo llamado fuera de los gentiles por causa de su nombre ahora el hombre pasa adelante y la mujer toma su nombre estos gentiles cegados que no pueden ver ese nombre del Señor Jesucristo en el bautismo eso simplemente es muy lamentable pero tiene que ser de esa manera los judíos ellos tuvieron que tuvieron que fallar en ver aquello solo hay uno que puede verlo es el que está predestinado para verlo de otra manera usted jamás lo verá los judíos no podían ver que ese era su Mesías y esto a pesar de que eran eruditos y teólogos hombres muy reconocidos por su conocimiento leían la misma Biblia que ustedes leen ahora después de que eso nos ha sido dado a conocer nosotros podemos ver claramente que era el Mesías no obstante ellos no pudieron verlo ni tampoco lo pueden ver estos hoy ha sido profetizado que ellos también serían cegados la iglesia en este día ha sido profetizado que sería cegada para rechazar el mensaje del tiempo de la tarde así lo dice Apocalipsis 3 eres desventurada miserable noten la condición de la novia la otra noche o de la iglesia desnuda ciega y no lo saben Jesús es misericordioso con nosotros la Biblia dice que ella estaba desnuda yo no lo había visto apenas hasta ahora la iglesia de la odisea estaba desnuda y cuando ella apareció la otra noche estaba desnuda yo no había notado eso y no lo sabía oh cuán agradecido cuán con razón estamos tan agradecidos siento que no somos lo suficientemente agradecidos por las cosas que Dios nos está dando a conocer desnudos y las visiones dijeron me mostraron que ella estaba desnuda y no lo sabía y cegada así como Israel fue cegado para que los gentiles pudieran entrar ahora los gentiles son cegados para que la novia pueda ser sacada y entonces Israel podrá recibir la fiesta de las trompetas perfectamente después de dos días el nos revivirá o nos dará un avivamiento reuniéndonos a los judíos hablando ahora de estas trompetas y él y nosotros viviremos delante de él o tendremos vida eterna vean estaremos delante de él la Biblia dice aquí en Oseas dice y viviremos delante de él vida tendremos vida delante de él esa es su propia vida vida eterna tendremos vida delante de él la que se entrega los placeres viviendo está muerta entonces nos promete que Israel nuevamente tendría vida delante de él ella ha estado muerta a los hechos y a la fiesta pentecostal ahora noten detenidamente luego después de dos días ahora eso no se refirió a dos días de veinticuatro horas porque han pasado eso sucedió allá hace mucho hace muchos cientos de años ven eso significó dos días con el señor después de dos mil años ahora saben cuánto ha pasado desde ese tiempo han pasado dos mil setecientos años desde aquello porque aquí en Oseas es setecientos ochenta años hace a mil novecientos sesenta y cuatro ven ha sido algo más de dos mil setecientos años él dijo después de dos días en el tercer día él nos revivirá nuevamente y nos dará vida delante de él allí es donde entran las trompetas esa es la hora en que vivimos el día en que vivimos ahora ellos han sido esparcidos cegados reunidos y ya bastante entrados en el tercer día lo ven ellos fueron esparcidos de palestina a todo el mundo fueron cegados para rechazar al Mesías y ahora han sido reunidos en su patria listos para las trompetas para reconocer la expiación como dijo la Biblia cuando ellos le reciban y le encuentren a él con las cicatrices de los clavos después de que se ha llevado a la iglesia ellos digan donde recibiste estas cicatrices él responderá en casa de mis amigos y él dice ellos se apartarán cada familia y llorarán y gemirán por días como una familia que perdió su único hijo recuerden esa fiesta de las trompetas era para lograr eso para gemir hacer luto por el sacrificio matado y ellos lo habían rechazado ellos están en su tierra fueron esparcidos cegados y ahora están reunidos y todo fue bajo ese sexto sello sus siete trompetas que sonaron para reunirlos la sexta trompeta la séptima es aquella gran trompeta como lo vimos el domingo pasado la sexta trompeta sonó bajo el sexto sello así como se abrió nuestro sexto sello todo fue a la vez lo único es que todas las de ellos sonaron de una vez donde nosotros llevamos dos mil años en la fiesta pentecostal ahora estamos a dos mil setecientos años desde aquel tiempo él dijo al tercer día seremos recogidos de nuevo después de dos días al tercer día seremos recogidos de nuevo y recibimos vida delante de él ven ustedes la promesa la hora perfectamente escrita sobre la pared nosotros vemos donde estamos viviendo ya en la patria esperando la fiesta de las trompetas o el reconocimiento de la expiación y para esperar la venida para lamentarse por su rechazo de la primera vez que ellos lo rechazaron se encuentran en la patria para eso esperando todos ellos están que todo está posicionalmente en su lugar como ministro del evangelio no puedo ver ni una sola cosa que falte sino la partida de la novia la novia tiene que ser llevada antes de que ellos puedan reconocer lo que ha sucedido ellos fueron vendados esparcidos quiero decir fueron esparcidos cegados y ahora reunidos que más falta que la novia sea recogida esperan la partida de la novia para que sus profetas de apocalipsis 11 puedan llamarles a la fiesta de la trompeta para hacerlos reconocer lo que han hecho recuerden allí entre esos sellos vino el sexto sello y hubo 144 mil llamados y escogidos y entre la sexta y la séptima trompeta aparece apocalipsis 11 allí mismo exactamente en línea con el sexto sello para hacer que que era lo que haría y esto era para traer dos testigos a Moisés y Elías profetas siendo que los judíos solo les creen a sus profetas y ellos vendrán con la señal de los profetas y su obra será la del profeta porque así obraron ellos exactamente mostrando una cosa que el hombre cuando muere o lo que sea cuando no abandona este mundo su naturaleza no cambia si usted es un mentiroso ahora allá usted será un mentiroso si usted es de mal genio aquí allá usted será de mal genio si usted es uno que duda aquí allá usted sería uno que duda hombres y mujeres es tiempo que ustedes mismos se sacudan y se examinen y vean donde estamos parados porque la muerte no cambia eso ellos habían estado ausentes por dos mil años Moisés como por dos mil quinientos años y Elías desde casi por dos mil quinientos años desde que desapareció Elías y Moisés ausente y aquí regresan con la misma naturaleza y obran las mismas cosas la muerte no le cambia nada al hombre excepto su lugar de morada no le cambia su naturaleza no le cambia su fe no cambia nada en usted sino su lugar de morada por tanto es hacia donde se incline su naturaleza en esta mañana si usted es uno que duda de la palabra de Dios usted será uno que duda allá no me interesa lo santo que usted sea como viva ni lo bien que viva el morir no le cambiaría a usted en nada solo su lugar de morada y si usted no puede aceptar toda la palabra de Dios tal como está escrita usted no lo haría allá así que no se preocupe usted no estará allá usted tiene que aceptarla en su plenitud en el poder de su vindicación y la revelación de lo que ella es entonces usted viene a ser parte de él solamente será su palabra lo que él resucitará así como lo hizo con su palabra la primera mañana de Pascua solamente su palabra se levantó y aquellos que habían muerto en su palabra creyéndole a su palabra y así vindicó su palabra noten ahora eso hace ya dos mil setecientos años noten ellos fueron esparcidos fueron cegados y ahora han sido recogidos ahora lo que sigue es que ellos deben recibir vida y los gentiles son llamados fuera la novia está lista el rapto está a la mano ¿podremos estar conscientes de eso? ¿podremos nosotros realmente creer eso? ¿será una fábula que haya sido contada? ¿será un mito para nosotros? ¿será algo que suena real? ¿será algo que nosotros externamente podemos creer? ¿será algo que está adentro en nosotros? ¿qué es parte de nosotros? ¿qué es más que la vida para nosotros? ¿en qué actitud estamos en esta mañana en este tabernáculo? recuerden será un pequeño rebaño que los recibe ahora están en la patria esperando las trompetas ahora esperando la partida de la pequeña novia para que Apocalipsis 11 se pueda cumplir la edad de la iglesia ha terminado los sellos han sido abiertos mostrando lo que ellos dejaron por fuera en la edad de la iglesia y el mensaje ha sido dado Israel está en la escena ¡Jaleluya! lista para la fiesta de las trompetas ¡oh ustedes hombres en otras tierras donde escucharán esta cinta! ¿no podrá usted despertar hermano mío? ¿o esto le enseguece? ¿lo descartaría y lo llamaría profecía falsa? cuando es vindicado allí ante usted por el mundo por la edad por las gentes y por el Espíritu Santo quien lo escribió es vindicado tanto en lo natural lo espiritual y lo material todo lo que él dijo se ha cumplido y ha sido probado Israel está en su tierra los corrieron allí los reunieron allí como a rebaño los lobos los persiguieron y los corretearon de nuevo a salvo a su propia tierra recuerden a Israel solamente le fue prometido ser bendecida mientras estuviera en su tierra Dios nunca bendice a Israel afuera de esta tierra Abraham salió de la tierra y fue condenado todo el que abandone la tierra es condenado Dios solo puede bendecir a Israel mientras ella permanece en su patria y ella está allí ahora como nación y la iglesia ha sido llamada ella solo espera por el rapto de la novia que sea sacada los sellos están abiertos eso nos ha sido revelado nosotros vemos lo que a ellos se les escapó ustedes que quieren debatir y discutir en cuanto a la siniente de la serpiente y el bautismo en agua y todo eso ustedes están cegados y no lo saben el Dios de este mundo los ha cegado a eso y ustedes no lo saben con razón pasé todo eso esta mañana combatiendo esas presiones para que sus profetas puedan ser revelados en este último día no se puede hasta lo de las trompetas de la fiesta de las trompetas el dijo por medio dioseas yo los corté ahora miren es a Israel que él le habla los corté en otras palabras yo los he separado cortándolos por medio de los profetas así es como Dios hace con su pueblo él los cortó de entre las demás naciones con que su espada de dos filos su palabra él los separó a su nación de entre las naciones él separó su nación de entre las naciones por los profetas su palabra vindicada así también ha separado él a su novia de entre las denominaciones en el día postrero por su palabra prometido por Malaquías 4 cortó a su novia la separó de entre las demás iglesias separó sacando a su novia él separó sus profetas con sus profetas por medio de la palabra separando a Israel sepárate tú de entre ellas observen cuando ellos quisieron portarse como los demás ellos vinieron al profeta Samuel él dijo alguna vez les acepté su dinero alguna vez les dije algo en el nombre del señor que no aconteciera ellos dijeron no eso eso es cierto pero sin embargo queremos un rey eso es lo que han hecho las iglesias oh nosotros queremos la palabra todo está bien pero sabe ellos dicen que nosotros debemos hacer esto a mí no me interesa lo que digan ellos la palabra es la correcta esperan él los ha separado por medio de los profetas que hora es hermano que hora es ministro ven ustedes la hora del día y la señal bajo la cual ustedes viven pueden ustedes entenderla la ven por todo lugar ahora no hay avivamiento todo el mundo está quejándose hay ministros llorando leía uno de los los periódicos sobresalientes que llegan aquí a la iglesia un periódico muy bueno y conozco al editor y conozco a la gente y ellos son gente piadosa muy fina el hermano y la hermana Moore del heraldo de su venida uno de los mejores periódicos en ese medio el heraldo de su venida pero ellos difícilmente imprimen algo a menos que se trate de ayuno oración ayuno oración suena la trompeta hagan cuantos lo leen ustedes lo saben lo ven constantemente ayuno oración ayuno oración es todo lo que se escucha ayuno oración vamos a tener un gran amanecer algo grande acontecerá todos ustedes oren 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 no es demasiado tarde aún para nosotros por qué hacen eso por qué hacen eso quieren un gran despertamiento ellos están clamando creyendo que habrá un despertamiento ellos son gente buena por qué será qué han hecho ellos no han reconocido el despertar de la novia ven al ser cristianos sienten la atracción de la hora pero no han reconocido lo que ha sido hecho eso es lo que los está haciendo sentir de esa manera ellos saben que algo debía acontecer pero vean ellos esperan que venga muy allá en el futuro siendo que ya sucedió al lado suyo así mismo hicieron allá en los días antiguos ellos estaban creyendo en un mesías que vendría ellos creían que habría un precursor que vendría pero lo tenían allí mismo y no lo sabían ellos no lo reconocieron ellos creían que vendría un precursor que precursajía al mesías y le cortaron la cabeza y mataron a su mesías porque fue profetizado que serían cegados o seas lo dijo y el mismo espíritu que habló a través de oseas habló por juan y dijo que la iglesia en estos postreros días estaría desnuda y ciega y lo sacaría a él de la iglesia ellos fallaron en ver aquellas profecías cumplidas no obstante estando allí se dan cuenta de que algo tiene que acontecer ellos sencillamente no lo captan no se dan cuenta de eso muy parecido a los judíos de antes la odisea cegada riquezas teología hostiles contra la iglesia hostiles contra el mensaje miren los hostiles que fueron aquellos judíos con Juan miren los hostiles que fueron con Jesús cuando él era el mismo a quien ellos reclamaban estar esperando creo que quemamos un fusible supongo que eso desactiva las grabadoras también no lo hace muy bien ellos eran hostiles hacia el mensaje lo que sucede es que hay demasiado movimiento cada uno de ustedes es una unidad de calentamiento no hay manera de mantener la iglesia perfectamente normal en aquellas bajo estas condiciones pues vean cada uno de ustedes tiene una temperatura corporal de 37 grados normalmente y ustedes no solamente permanecen allí así constantemente están emitiendo calor es suficiente aire aquí adentro ahora para congelar el lugar pero con la unión del calor siendo emitido no es posible noten hostiles pero hoy como los judíos de antes cegados ellos están en la odisea están desnudos miserables desventurados y no lo saben un día de riqueza de grandes enseñanzas teológicas de gran educación y ahora se han tornado hostiles hacia el mensaje ellos no quieren tener nada que ver con esto así como fue allá en los días cuando Jesús de Nazaret estaba sobre la tierra la razón por la cual la gente en el día de Noé no entró en el arca fue porque nunca reconocieron el mensaje ni al mensajero esa es la única razón por la que perecieron es porque ellos no reconocieron la hora en que vivían ellos no reconocieron que Dios lidiaría con el pecado de acuerdo a como lo había prometido él destruiría al hombre de la faz de la tierra él lo había profetizado era en serio y él habla en serio hoy tal como lo hizo allá pero la gente en vez de ser favorable hacia Noé lo consideró un desquiciado ellos no le creían ser un profeta saben Jesús mismo nos dijo de cómo se mofaron en los días de Noé se burlaron de él le llamaron un fanático y toda clase de cosas ellos no reconocieron su hora no reconocieron el día ellos no reconocieron la señal no reconocieron el mensaje ellos no reconocieron al mensajero sino que lo expulsaron de entre ellos y se burlaron de él Jesús dijo cómo fue en los días de Noé con Israel en su tierra y todo ahora en su lugar y el mensaje progresando perfectamente en qué día estamos viviendo hermanos dónde estamos ellos no reconocieron el día no lo sabían por eso es que se les pasó por alto fue porque no lo reconocieron ellos eran como hoy bastante como la gente de hoy cegados por pruebas científicas por sistemas educacionales o seminarios teológicos y cosas que le cegaron en aquel día han hecho eso mismo nuevamente los ha cegado y también la simplicidad simplicidad del mensaje y del mensajero Noé no era científico él no era un hombre educado era un pobre granjero humilde con un mensaje sencillo era demasiado sencillo para el gran entendimiento de ellos así también es hoy Dios siempre lo hace sencillo para la gente que crea y confíe en él es diferente un mensaje diferente pero el mismo Dios ahora yo quiero que ustedes lo crean y entiendan que Dios lo ha hablado Jesús dijo que ellos se mofaron de su profeta Noé y así como ellos se mofaron en aquel día así también lo harán en su venida ellos harían lo mismo por eso es que el faraón se ahogó en el mar y no reconoció su día él no reconoció lo que estaba aconteciendo él estaba demasiado ocupado en los logros de su edad científica en construir ciudades con labor de esclavos él estaba demasiado ocupado para reconocer la oportunidad que tenía y expulsó al profeta mensajero de Dios al desierto él no lo reconoció por eso es que sucedieron las cosas de la manera en que sucedieron él no reconoció si él solo hubiera reconocido la palabra prometida de Dios para ese pueblo y si las iglesias de hoy tan solo reconocieran si las iglesias tan solo reconocieran la palabra de Dios que ha hecho esta promesa para esta hora para el pueblo ellas no perecerían si América tan solo pudiera reconocer la constitución que ella misma redactó no estaría dispuesta a sacar las Biblias de las escuelas ni a quitar el nombre de Dios de las monedas ni a quitar el juramento de alianza bajo Dios pero ella no la reconoce porque está ciega y desnuda ella no puede reconocer la sangre de aquellos preciosos muchachos que han muerto en los campos para mantener este privilegio ellos quedan olvidados son polvo pero hay uno que si recuerda el derramamiento de la sangre de los profetas el precio que se ha requerido para traernos este evangelio hoy como es que miles han sido devorados por leones lanzados en las fosas han sido mutilados quemados crucificados Dios reconoce eso la iglesia se ha olvidado de sus profetas no los necesitan más dicen ellos pero Dios sabe que le es necesario tenerlos él separa a su pueblo por medio de su palabra pero eso es demasiado anticuado para ellos en este día ellos no lo reconocen por eso es que se encuentran en la condición en que están por eso están desnudos miserables ciegos desventurados y no lo saben por cuanto no reconocen la hora en que vivimos ellos no la distinguen Moisés él reconoció su día y su llamado cuando vio la vindicación de la promesa de la palabra de Dios para ese día él entonces sabía y se dio cuenta de lo que él era y lo que debería hacer por medio de la palabra prometida entonces él no temió lo que nadie dijera él no se avergonzó de su mensaje aunque todo sacerdote y todo faraón todo toda autoridad estuvieron en desacuerdo con él no obstante él reconoció cuando vio aquella luz esa columna de fuego suspendida en ese arbusto la cual le habló a él la palabra que fue prometida para ese día y dijo te he llamado a ti para que vayas y lo hagas él no temió esas esas tremendas amenazas del rey él fue allá para sacar aquella gente en un éxodo tal como lo había prometido la palabra de Dios habiendo visto la promesa vindicada él preparó a la gente para su éxodo cuando él vio vindicada la promesa de Dios recuerden él huyó con su teología huyó con su entrenamiento pero cuando él vio la palabra de Dios que fue manifiesta la vio vindicada yo soy el que soy entonces a él no le importó lo que cualquiera dijera él no temió de lo que faraón hiciera con él él no temió de lo que los demás hicieran él solo temía a Dios de que tal vez él fuera a malentender a Dios o que de alguna manera él quizás entendiera mal a Dios él no temía a la gente ni lo que dijeran ni lo que hicieran él solo temía a Dios después de que él había reconocido que era la palabra de Dios él no lograba entender cómo un hombre como él sería enviado allá pero cuando él reconoció por medio de la palabra vindicada lo que eso era entonces él no temió los mandatos del rey si ustedes solo reconocieran si nosotros hoy pudiéramos tan solo reconocer Moisés lo reconoció cuando vio la palabra vindicada viendo la vindicación como prueba él estuvo listo para el exodo del pueblo Job no reconoció que era Dios mientras el diablo pueda llegar a hacerle creer a usted que las pequeñas pruebas que usted atraviesa son son Dios tal que lo castiga era Dios tratando de mostrarle algo a él Job no reconoció eso hasta que vio una visión igual que Moisés cuando Moisés vio la visión la columna de fuego en el arbusto eso fue vindicado y cuando Job en su pregunta si un hombre muriere volverá a vivir veo un árbol que muere y vuelve a vivir ve una flor que muere y vuelve a vivir esa era su pregunta pero el hombre yace entrega el espíritu y es cortado sus hijos vienen a lamentar pero él no lo sabrá oh quien me diera que me escondieses en el seol hasta apaciguarse tu ira él no podía entender por qué una flor moría y vivía de nuevo como una hoja se desprendía de un árbol caía y permanecía en la tierra y regresaba de nuevo en la primavera dijo así el hombre yace a dónde se va no le crea a dios pero qué le sucede al hombre entonces un día los relámpagos empezaron a destellar los truenos empezaron a ruir el espíritu vino sobre el profeta y él vio la venida de un hombre quien podía colocar su mano sobre un hombre pecador y a un dios santo que haría un puente en el camino entonces él gritó yo sé que mi redentor vive aunque los gusanos destruyan este cuerpo en mi carne he de ver a dios él reconoció lo que era la resurrección balaam no reconoció al ángel hasta que el asna habló en lenguas balaam no pudo reconocer que un ángel estaba parado en su camino un predicador cegado no pudo reconocer que era dios parado en el camino intentando evitarle que vendiera su don por dinero y cuando el asna habló en voz humana entonces balaam reconoció que era el ángel parado en su camino tratando de evitar que hiciera lo que estaba haciendo oh denominaciones cegadas si Dios puede usar el asna que es muda para hablar en un lenguaje que ella no sabe para revelarle al ministro que él se ha salido del camino no podrá él usar un hombre para hacer lo mismo gente cegada si acab tan solo hubiera hubiera reconocido su día él jamás hubiera condenado al profeta Miqueas el cual le traía la promesa de la palabra de Dios cuando acab se paró allí aquel día él y Josafat y cuando tenían allí a cuatrocientos profetas profetizando diciendo ve todo está bien acab tú estás viviendo en pecado tú nos has hecho una gran denominación somos un gran pueblo somos un gran ministerio aquí estamos somos cuatrocientos sacerdotes entrenados o profetas somos cuatrocientos entrenados en la palabra y en teología nosotros sabemos todo al respecto ahora allí se comprobó que no sabían todo al respecto el hombre que ellos llamaron un loco en la generación anterior elías el verdadero profeta de Dios él había profetizado así dice el señor los perros lameran tu sangre acab ven pero aquellos sacerdotes profetas formados por el hombre pensaron que lo tenían todo bien cuadrado dijeron padre abraham o padre acab vea ya el señor está contigo la escritura te respalda porque Dios le entregó esta tierra a israel ella le pertenece israel vea ya el señor está contigo que cosa pero saben josa era uno que no se había mezclado en pecado como acab él veía las cosas un poco diferente él dijo no habrá otro él dijo tenemos uno por aquí pero le odio ven que estaba haciendo Dios nuevamente separando a su gente con un profeta yo le odio él no hace más que condenarme constantemente y tú sabes que soy un gran hombre no tendría este seminario si yo no fuera un gran creyente tengo hombres bien entrenados los tengo allá con libros y biblias y mira ese individuo este pobre sujeto de apariencia harapienta el hijo de himla parado allí diciéndole así dice el señor él nunca hubiera cometido aquel error fatal que cometió sin embargo él condenó a Miqueas él no reconoció oh pueblo reconozcan la edad en que están viviendo miren lo que ha sucedido miren lo que está prometido reconozcan el día en que ustedes están viviendo si la iglesia denominacional hoy tan solo pudiera reconocer por qué están siendo condenadas y sus miembros huyendo de ellas como Israel de Egipto si las denominaciones tan solo dejaran de condenar esas cintas y las oyeran y usted predicador escuchando esta cinta oiga si usted tan solo reconociera la hora en que está viviendo si usted tan solo reconociera la señal de la hora usted vería por qué la gente está huyendo de esas denominaciones es el espíritu del señor llamando ningún hombre puede venir a mí dijo jesús a menos que mi padre le traiga y todo lo que el padre en tiempos pasados me ha dado vendrá como la mujercita junto al pozo y esos sacerdotes cuán diferentes que eran la escritura está sobre la pared de hoy nuevamente ellos la ven pero no la reconocen si los judíos tan solo hubieran reconocido la señal prometida de su mesías de acuerdo a su último profeta y aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y ellos reclamaron que lo estaban esperando que que paralelo tan exacto a hoy ellos reclaman estar esperando que algo suceda las iglesias están todas orando y ayunando y diciendo ahora vamos a orar vamos a unirnos necesitamos tener un gran acontecimiento sabemos que hay algo grande que acontecerá la iglesia tiene que prepararse por eso es que están orando por eso es que ellos estaban orando allá y allí llegó Juan el bautista pues rechazó sus seminarios por cuanto obró contrario a lo que sus padres enseñaron él salió del desierto salió sin su cuello volteado como se diría hoy él salió sin una gran cantidad de teología pero él vino sabiendo por la promesa de Dios que él anunciaría al Mesías dijo él está parado entre ustedes ahora y ellos pensaron que estaba loco porque él no venía de sus escuelas la escritura estaba sobre la pared y ellos no lo sabían decían que estaban esperando por no le reconocieron aunque decían que lo estaban esperando muy similar a los judíos así como ellos se encuentran es que los gentiles están en lo suyo por cuanto está profetizado de igual manera lo mismo reclamaban estar buscándole a él pero las denominaciones ahora en la edad gentil de la odisea están tan ciegas como lo estaban ellos porque está profetizado que así estarían eso debe hubiera sabido que el tiempo de la aparición del mesías estaba a la mano si ellos hubieran reconocido saben los discípulos le preguntaron eso a Jesús porque dicen los escribas que elías debe venir primero y Jesús dijo elías ya vino y ellos no le conocieron él ya estuvo aquí y ellos ya lo mataron hicieron exactamente lo que la escritura dijo que harían si tan solo hubieran reconocido que aquel fanático que condenó todas las cosas de doble ánimo que habían hecho que condenó todo lo que ellos hacían él dijo hipócritas empiecen a serpientes en la hierba generación de víboras quien nos enseñó a huir de la ira venidera no vayan a pensar dentro de ustedes tenemos Abraham como nuestro padre tenemos esto aquello o lo otro porque les digo Dios es capaz de levantar de estas piedras hijos Abraham no empiecen a pensar que tienen el concilio mundial a la mano y que tienen los miembros mejor vestidos allí entre todos Dios es capaz de tomar ratas del callejón y de allí levantar hijos dar cumplimiento a su palabra prostitutas vagabundos borrachos apostadores él es capaz de hacerlo él aún es Dios denominaciones cegadas igual que Israel cegado fue profetizado que las dos estarían así estoy mostrándoles paralelos hasta que llegue ahora a este punto que quiero llegar cegados como las las denominaciones de los gentiles de la edad de la odisea están cegadas hoy como ellos en aquel tiempo la edad de la odisea debe recibir un mensaje malaquías 4 dijo que lo recibirían pero que están buscando ellos nuestra denominación lo producirá si eso no viene a través de nosotros los bautistas los presbiterianos las asambleas los de la unidad los si nosotros no lo producimos entonces no es la verdad lo mismo que hicieron en aquel día y eso vino y pasó y ellos no lo supieron ellos no lo reconocieron aunque cumplió toda palabra jesús dijo han hecho como fue escrito que harían así harán con el hijo del hombre él sería rechazado ahora noten es igual hoy en los días gentiles de acuerdo a las escrituras prometidas de malaquías 4 lo cual jesús dijo toda escritura es inspirada y no se puede impedir que ni lo más mínimo de ella se cumpla no hay manera de impedir que la escritura sea cumplida toda debe cumplirse y jesús dijo que sucedería y aquí vemos que ha sucedido nosotros lo vemos restaurar que en estos posteriores días ustedes hermanos denominacionales escuchen restaurar la fiesta pentecostal original como lo fue en el principio así será restaurado antes que la fiesta de las trompetas suene para israel tiene que ser restaurado tiene que haber algo que lo haga malaquías 4 dijo que restauraría nuevamente la fe de los padres a los hijos sería lo que acontecería si israel hubiera reconocido a su mesías la señal prometida no estarían donde se encuentran hoy si ellos pero porque no lo hicieron es lamentable porque no lo hicieron porque dios dijo que ellos no lo harían cuantos lo creen digan amén dios dijo que ellos no lo harían y es el mismo dios que ha dicho en la edad de la iglesia de la odisea que esto sucedería y aquí está delante de ellos como podrán ellos hacer otra cosa si ellos solo hubieran reconocido la señal prometida del mesías la señal del hijo del hombre el vino en el nombre del hijo del hombre ahora el estuvo en el nombre el hijo de dios el espíritu santo durante la edad pentecostal ahora lo siguiente es el milenio el hijo de david tres hijos el mismo dios el mismo padre hijo espíritu santo el mismo dios hijo de david hijo de dios el hijo de david hijo de hombre hijo de dios es el mismo dios todo el tiempo solo que en tres oficios diferentes así mismo padre hijo y espíritu santo no son tres dioses sino el mismo dios en tres dispensaciones tres oficios de trabajo como padre hijo y espíritu santo pero igual que hoy están cegados por la tradición igual que allá tradicionalmente cegados ellos no lo ven porque no pueden verlo ellos nunca lo verán recuerden eso es así dice el señor usted dirá entonces por qué está usted diciéndolo igual como lo hizo juan igual como lo hicieron los demás hay uno aquí y allá que tiene que ser sacado oh ovejas de dios oigan la voz de dios mis ovejas oyen mi voz la mujer junto al pozo reconoció su día por la señal del mesías ella estaba en muy mala condición ella no quería perder su tiempo con esas viejas iglesias la forma en que obraban ellos estaban viviendo de cualquier manera y esas cosas que estaban haciendo ella no creía en esas cosas sin embargo ella sabía que un día llegaría a uno la pobrecita ya caminando hacia el pozo ella encontró aquello que estaba buscando cuando él comenzó a revelarle el secreto de su corazón le dijo del pecado en el que ella estaba viviendo ella dijo señor me parece que eres profeta ahora ellos no habían tenido uno por cuatrocientos años dijo me parece que eres profeta y yo sé que cuando el mesías venga él hará estas cosas él dijo yo soy ella reconoció no hubo más duda como puede usted probarlo ya estaba probado cuando venga el mesías esto es lo que él hará bien si ella pudo reconocerlo por las escrituras no podremos nosotros reconocer las luces de la tarde y la señal de hoy sabemos que cuando venga el mesías él nos mostrará todas estas cosas él nos dirá esto él dijo yo soy el que habla contigo no había más duda ella corrió y le dijo a la gente venid ven él está aquí no quedó más duda para ella eso estaba resuelto porque ella reconoció el día en que estaba viviendo ella lo reconoció así también Natanael un gran hebreo cuando vio allí aquella señal del mesías que fue prometida no importó cuántos sacerdotes ni cuánta cosa más qué causó eso perturbó a los sacerdotes al ver a esas personas abandonando las iglesias y yéndose se les dijo si alguno de ustedes asiste a su reunión será excomulgado los sacaremos inmediatamente de la denominación así también es hoy los sacaremos de nuestra organización si ustedes asisten a su reunión recuerdan al hombre ciego el padre y la madre ni siquiera pudieron responder ellos temían pues les habían dicho cualquiera que fuera a ver a Jesús o asistiera a sus reuniones serían excomulgados pero ese hombre ciego podía hablar por sí mismo él que una vez estuvo ciego ahora podía ver yo que una vez fui ciego ahora puedo ver yo que no sabía estas cosas me han sido dadas a conocer por medio del Espíritu Santo denominaciones suéltenlos porque de todas maneras ellos vendrán si yo fuere levantado de la tierra a todos atraería a mí mismo Natanael reconoció eso él lo supo igual como las pruebas escriturales de Moisés la palabra vindicada Moisés sabía que esa era la promesa del día porque era escritural sin importar lo extraño que fuera él dijo ¿quién les diré? ¿les diré qué? ¿vió una luz por acá en el desierto? pues ¿cómo podré decirles que había una luz acá y que esta luz me dijo que fuera allá? él dijo ciertamente Moisés yo estaré contigo y no solo él no se mostró a sí mismo allá en Egipto solo por milagros y señales pero cuando los hubo reunido a todos él apareció ante ellos nuevamente y vindicó el ministerio de Moisés ante los elegidos y llamados fuera cuando aquel profeta los había separado liberándolos de esa nación y los hubo traído a un lugar entonces la columna de fuego apareció nuevamente y en la cima del monte Sinaí compárenlo con hoy amén alabado sea Dios es más que la vida para mí veo que la vejez me está ganando y veo la hora de la vulgaridad y moralidad abarcando las tierras y todo eso entonces miro hacia atrás y veo lo que ha sucedido mi corazón salta de gozo sabiendo que de aquí a poco tiempo este tabernáculo terrenal de habitación será disuelto pero tengo uno esperando allá estoy intentando sacar un pueblo separarlos de estas cosas y todo eso sacarlos para mostrarles por las escrituras que Dios está parado allí con la vindicación de la columna de fuego que cientos y miles han visto incluso ha permitido que fuera captada con una cámara vez tras vez para probarlo los imitadores se levantan seguro tiene que ser así imitadores se levantaron en el día de Moisés e hicieron igual a él Dios dijo sepárate Moisés no te juntes con ellos yo los consumiré y el mundo los consumió y es igual hoy regresan directamente al mundo con estafas de dinero y todo lo demás ven la señal escritural de Moisés él fue él fue ese gran profeta de Dios que fue allá para liberarlos y ellos lo reconocieron ellos reconocieron la señal él fue la promesa escritural exacta vindicada Jesús fue esa promesa de la escritura vindicado a esa mujer o más bien él fue la interpretación Jesús fue la interpretación de la escritura su propia vida interpretó la escritura no ven ustedes el mensaje de la hora no pueden reconocer ustedes donde estamos el mensaje mismo de la escritura les interpreta la hora en que vivimos es la interpretación Jesús le dijo a Israel si tan solo hubieran reconocido su día en una ocasión sentado en el monte de los olivos él miró diciendo Jerusalén oh Jerusalén él lloró miró allá abajo él vio de ninguna manera queriendo comparar la otra noche la otra mañana como a las 10 vi a aquella iglesia prostituta en lo profundo del corazón uno siente al Espíritu Santo derramando lágrimas Jerusalén oh Jerusalén cuando hubiese querido reunirte pero que hiciste mataste a los profetas que te envié los asesinaste y los mensajes que han sido enviados a la iglesia hoy han sido asesinados por sus dogmas denominacionales la escritura ha sido asesinada por sus dogmas Jesús dijo si tan solo hubiesen reconocido su día pero ahora está muy avanzado ya es muy tarde también lo es para las iglesias yo creo con todo mi corazón que ella está más allá de la redención no importa lo que ustedes quieran pensar esa es su propia opinión esta es la mía ven ustedes no tienen que aceptar mi opinión yo creo que ella está más allá de la redención y ha estado así por los últimos 5 o 6 años recuerdo recuerdan ustedes lo de Chicago observen lo que ha sucedido desde entonces y miren como continúa sucediendo ven recuerden mi nombre está allí ante eso está puesto allá es así dice el señor vean si ella no ha decaído y así continúa miren en 1933 como fue dicho que actuarían las mujeres en estos posteros días como dijo que la gente como Mussolini como él llegaría a su fin como Hitler llegaría a un fin misterioso como es que los tres sismos terminarían en comunismo como es que las máquinas vendrían con apariencia de huevo y como es que las mujeres usarían ropa y lucirían como hombres aún en sus prendas interiores y finalmente llegarían a ponerse algo similar a hojas de higuera lo de los actos inmorales la manera que actuarían en este día miren lo que han hecho y eso está ahora mismo ante ustedes si las mujeres cristianas pudieran tan solo si las así llamadas mujeres cristianas pudieran tan solo reconocer pudieran reconocer que el espíritu inmoral sobre ellas es del diablo para hacerlas cortarse el cabello el diablo es el único que haría eso eso es contrario a la palabra de Dios para ustedes igual como fue en el huerto de Edén que hicieron si tan solo pudieran reconocer intentan decir oh ese predicador fanático anticuado diciendo eso no soy yo yo no les estoy diciendo lo que deben hacer solo estoy citando la palabra si tan solo ellas pudieran reconocer que aquello es del diablo ellas se llaman cristianas Jesús dijo como pueden llamarme señor y no hacer las cosas que digo que hagan ellas no pueden ser cristianas no soy su juez pero solo estoy diciendo lo que dice la palabra como pueden llamarme señor y luego no hacer las cosas que yo dije que hicieran y toda esta palabra es la revelación de Jesucristo como me llamáis señor si ellas tan solo pudieran reconocer que es el diablo un espíritu inmoral algunas buenas mujercitas allá yo creo que este es el lugar más vulgar que jamás haya visto en mi vida Jeffersonville Indiana en cuanto a mujeres desnudas he estado en Hollywood he estado por todas partes he estado por todo el mundo y he visto toda clase de inmundicia he visto eso en París lo he visto en Inglaterra que le gana a todas yo pienso que esa Inglaterra será hundida algún día bajo el océano se lo merece inmundicia suciedad degenerados ese es el estanque de inmoralidad del mundo la gente más anti escritural que yo jamás haya visto en mi vida ella ha llegado a eso porque rechazó la verdad Billy Graham dijo que tuvo que llevarse a su esposa de los parques cosas sexuales sucediendo entre hombres y mujeres muchachos y muchachas allí mismo en el parque al aire libre ha llegado a ser un estanque de inmoralidad así también Francia como el resto del mundo y así también los Estados Unidos convirtiéndose en líder de todas ellas miren hoy hacen que se corten el cabello usan pantalones cortos pantalones fuman y se llaman creyentes no se dan cuenta hermana o mujer quiero decir disculpen no mi hermana ella no haría una cosa como esa no se dan cuenta que es el diablo pero que igual que los judíos de antes ustedes no creerán la palabra vindicada cuando es probada ante ustedes se aferran a sus tradiciones de denominación que les dicen que todo eso está bien ustedes hablan en lengua saltan cantan en el espíritu y se cortan el cabello se podrían imaginar a una cristiana haciendo eso he visto diablos he visto a brujos les he visto hablar en lenguas interpretarlas y saltar y danzar en el espíritu beber sangre de un cráneo humano y a la vez maldecir el nombre de jesucristo usted dice yo pertenezco a la iglesia aleluya gloria a dios yo usted pertenece a que la iglesia es la palabra y la palabra dice es vergonzoso que usted haga eso ustedes fariseos ciegos guiando a aquellos pobres hijos al infierno de esa manera porque ustedes temen perder su boleto para comer y porque serían echados de su denominación si dijeran algo al respecto vergüenza debería darle hipócrita avergüencese de eso viéndola ahora acercándose de esta manera y usted se aleja de la palabra de dios por sus tradiciones como se atreve usted ciego no dice la biblia que usted fue cegado no puede entender que usted está ciego la biblia así lo dice usted está desnudo miserable desventurado ciego y no lo sabe cuando usted piensa que tiene la iglesia más grande de la ciudad y usted hace esto aquello o lo otro y la biblia dijo que usted no pudiera ser más pobre y usted está ciego y él aún está parado a la puerta tratando de venderle un poco de colirio no vendérselo sino regalárselo y usted no lo recibe eso da cumplimiento a la escritura en qué día están viviendo pueblo reconocen ustedes la hora reconocen la señal si tan solo se dieran cuenta aquellas mujeres que ese es el diablo es un diablo indecente bajo el nombre de religión él siempre ha sido de esa manera él vino a cada profeta él vino a cada sabio incluso vino a jesucristo como una persona religiosa y la biblia dice que él sería tan parecido en los postreros días aún entre pentecostales y engañaría a los propios elegidos de esa iglesia pentecostal si fuese posible pocos dijo él porque estrecha es la puerta y angosto es el camino pero pocos serán los que lo hallarán porque como fue en los días de noé cuando ocho almas fueron salvas así también será la venida del hijo del hombre piénsenlo en qué día estamos viviendo reconocen ustedes la hora reconocen el día estoy tomando mucho de su tiempo pero tengo unos minutos más ven haciéndoles cortarse el cabello pues dicen ellas nuestra iglesia no le presta atención a eso saben ustedes por qué están ciegas no perjudica cortarse el cabello la biblia dice que sí es incluso algo indecente que usted se corte el cabello y aun que ore usted dice pues una mujer debe cubrirse y a mí le dice que su cabello es su cubierta no un sombrero su cabello pues si Moisés hubiera dicho me quitaré el sombrero en lugar de mis zapatos no hubiera funcionado Dios dijo zapatos y Dios quiso decir zapatos él dijo cabello no un sombrero gloria a Dios a él le gustó eso estoy seguro alabado sea Dios él quiere decir justo lo que dice la escritura no es de interpretación privada no quiere decir que solo es para su denominación quiere decir exactamente lo que dice y él es el intérprete dicen conozco una mujer que hace eso a mí no me interesa lo que usted conozca yo sé lo que Dios dijo al respecto haga lo que usted quiera si pudieran reconocer lo que es dama si usted solo pudiera reconocer o mujer no dama yo vi un letrero viniendo del blue board creo que es la calle quinta alguna taberna de cerveza decía mesas para damas simplemente me detuve allí dije jamás han atendido a una una dama no entrará a tal lugar una mujer quizás pero no una dama notaron ustedes que la caída del mundo comenzó con la inmoralidad de una mujer saben ustedes que debería terminar de la misma manera con la inmoralidad de la mujer y la iglesia se representa por la mujer la iglesia es una mujer espiritualmente hablando la novia también es una mujer hablando espiritualmente la inmoralidad de la iglesia como se llevo a cabo miren las visiones miren las cosas vean incluso las visiones que Dios da y esa visión es verdad tengo mi biblia sobre el corazón para ustedes personas en la cinta y la audiencia puede verlo yo vi aquello el dios todopoderoso sabe que esa es la verdad no me di cuenta de eso hasta ahora mismo allí está desnuda y no lo sabe ella simplemente estaba pasando un buen rato allí lo tienen pero cuando esa pequeña novia entró a la escena eso fue diferente el alfa y omega ajá el diablo lo hace pero así como los judíos de antes cuando ellos ven la palabra y Jesús le dijo a los suyos le dijo esto a sus discípulos escudriñen las escrituras ustedes ustedes saben están desconcertados en cuanto a mí y mi ministerio escudriñen las escrituras en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas testifican de mí ellas les dicen cuál es mi mensaje si no pueden creerme a mí crean las propias palabras que dios les está interpretando no permitiremos que este hombre nos gobierne tenemos nuestros propios sacerdotes y demás adelante entonces no hay más que se pueda decir es demasiado tarde de todas maneras tradiciones denominacionales que dicen que eso está bien y ellos oyen eso ellos prefieren oír ustedes creen la palabra de de un hombre más de lo que le creen a la palabra de dios ellos no reconocen las iglesias de hoy no reconocen segunda de timoteo 3 si usted veo algunos anotando las citas ahora estas son escrituras de las que estoy citando aquí donde si alguien me llamara la atención en eso o me cuestionara puedo mostrarles la escritura para eso ellos no reconocen segunda de timoteo 3 donde dice en los postreros días habrá hombres impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de dios implacables calumniadores intemperantes y aborrecedores de aquellos que son buenos la novia ven que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita porque estos son los que van de casa en casa y llevan cautivas a las mujercillas mujercillas arrastradas por diversas concupiscencias siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad nunca ellos no lo harían y no lo harán dios lo dijo y fariseo ciego acaso no lo ve usted no estoy enojado solo estoy hundiendo el clavo y remachándolo ni tampoco las iglesias reconocen esto las mujeres no pueden entenderlo ella se supone mujercillas arrastradas por diversas concupiscencias Hollywood toda esta clase de cosas cabello cortado usando pantalones cortos usando maquillajes toda esta clase de cosas que no es conveniente ¿saben ustedes que la mujer juega un gran papel en los postreros días? ¿saben ustedes que la Biblia dice aquellos que escapen de esta gran maldición serán una rama hermosa delante del Señor? algún día llegaría a eso Dios mediante a eso para ustedes mujeres les mostraré lo que Dios piensa de la mujer que verdaderamente escape esta maldición de este día dice ella sería hermosa oí a una mujer el otro día burlarse de una muchacha un grupo de mujeres medio desnudas con moralidad más baja que que la de una madre perra burlarse de una mujer anciana con un vestido largo escúcheme mujercita torcida ella tiene algo de lo cual usted no sabe nada ella tiene moralidad usted ni siquiera sabe lo que significa esa palabra usted la perdió casi en la cuna usted ni siquiera distingue entre el bien y el mal ella sí ella tiene algo guardado en su corazón de lo cual usted no sabe nada usted lo perdió jamás podrá encontrarlo no la llame a ella anticuada y todo eso así ella sabe algo de lo cual usted no sabe nada ella tiene guardado en su corazón un tesoro de decencia usted ni conoce una sola palabra de eso su mamá la crió de esa manera su pastor lo permitió eso muestra donde está parado él estoy predicando acerca de él aquí ahora mismo ven ven ustedes donde se encuentran las iglesias Jesús dijo toda esta escritura debe cumplirse y ella se cumple noten de la manera que Hannes y Hambers resistieron también a Monsés él vendrá por ahí algunos de ellos no ahora no está hablando aquí de metodistas y bautistas ellos están fuera del cuadro ven de la manera que Hannes y Hambers resistieron a Moisés y Aarón así también estos hombres corruptos de entendimiento en cuanto a la verdad han sido pervertidos en dogmas y enseñanzas de la iglesia en vez de la biblia y allá Hannes y Hambers pudieron hacer todo lo que hizo Moisés ven de la manera que Hannes y Hambers ven allí el paralelo de la manera que Hannes y Hambers resistieron a Moisés así estos hombres reprobos de mentes concerniente a la verdad la resisten no la recibirán en sus barrios ni siquiera cooperarán con ella no tendrán nada que ver con ella pero dice su necedad será manifiesta cuando esa novia tome su posición y suba hacia los cielos eso será conocido no se preocupen como Moisés cuando sacó a los hijos de Israel y salió de Egipto y Egipto se hundió muy bien Jesús dijo toda escritura es dada por inspiración por eso toda escritura se tiene que cumplir cuando él ellos le preguntaron a él diciendo tú te haces Dios él dijo vosotros en vuestra propia ley llamáis a esos profetas a quienes vino la palabra del Señor los llamáis dioses y lo son dijo entonces como podéis condenarme a mí cuando digo que soy el hijo de Dios todas estas escrituras son dadas por inspiración todas tienen que ser manifestadas todo se tiene que cumplir ven eso por cuanto están tan ciegos ellos estaban más preocupados de la palabra de hombre en lugar de preocuparse de la palabra de Dios eso es lo que causa que las mujeres hagan eso eso es lo que causa que los predicadores hagan eso ellos están más preocupados por el obispo que por Jesús y se envuelven en eso por su por su bolsa de dinero una gran congregación y solo veas si yo soy popular también la gente de Jeffersonville con el pequeño grupo que está aquí de Jeffersonville saquen los que no son de Jeffersonville de este tabernáculo en esta mañana no me quedaría ni media docena a quien predicarle que es ella está compuesta de todas partes del país de Nueva York de Massachusetts hasta Boston Maine Tennessee Georgia Alabama y por todo el país ellos se están reuniendo eso es lo que dijo habrá luz al caer la tarde ellos no pueden reconocer la luz de la tarde ese es el problema ella sencillamente no la reconoce está demasiado ciega así dice la Biblia de ella Rusia apenas recibió su posición en el mundo en la ciencia no hace más de 40 años ¿sabían ustedes que cuando la primera guerra mundial llegó ellos nunca ellos ignoraron a Rusia hermanos Roy solo eran un montón de ignorantes siberianos grandotes con sus rostros todos barbudos y no distinguían entre la mano derecha y la izquierda correcto Rusia pero ella reconoció su lugar ella tuvo que hacerlo para que se cumpliera la escritura ustedes conocen mis profecías sobre lo que dije que acontecería de cómo todos ellos se juntarían en comunismo ahora ella encabeza al mundo en ciencia nosotros estamos bien atrás de ella el resto del mundo va detrás de ella ella es la que está adelante simplemente reconoció ella también tenía inteligencia noten el hombre tiene los mismos seis sentidos que tenía hace seis mil años hace seis mil años con los sentidos que tenía él contactaba su hogar terrenal y servía a Dios y ahora en los últimos setenta y cinco años ese hombre ha venido desde el caballo y la carreta a un astronauta ¿por qué? él se apartó de su fe en Dios y se entregó a sus sentidos y a su habilidad como un ser humano ¿lo notaron ustedes? él dejó de confiar en Dios él confía en sí mismo así como esta mujer impía ¿cuál es su nombre? allí en Washington ¿qué cambió todo esto? ¿cuál es su nombre? Murray ella dijo mientras tengamos un ejército y la armada naval no necesitamos al viejo Jehová ajá a mí no me interesa que tanto tengamos para mí es Jehová o nada dejen que el ejército y la armada naval se hundan y así será pero Jehová permanecerá para siempre y mientras yo sea parte de él y su hijo yo permaneceré con él para siempre no por escogencia o elección mía sino por elección de él amén amén yo no tuve nada que ver en eso fue él dénmelo a él o dénme la muerte dejen que las naciones se levanten y caigan Jehová permanecerá él lo ha hecho a través de todas las edades cuando Roma cayó cuando Egipto cayó y cuando las demás cayeron y él aún permanece Jehová oh aleluya me siento religioso la razón que Rusia se dio cuenta quién era fue porque así tenía que ser igual como Israel tenía que entrar en la patria Dios tuvo que llevar a Israel de regreso a la patria para las trompetas y así también Dios tuvo que llevar a Rusia allá al comunismo para hacer exactamente lo que ha sido profetizado que ya haría el hombre en sus seis sentidos venía avanzando con el caballo y la carreta confiando en Dios en los últimos 75 años él dejó de confiar en Dios cuando firmaron la constitución de estos Estados Unidos incluyeron a Dios en todo lo que hacían hoy ellos ni siquiera hacen una reunión y ellos ni siquiera mencionan su nombre eso es verdad ellos dependen de la arrogancia de su ciencia ellos en la astucia de su ciencia un grupo depravado esa es exactamente la verdad el mundo entero está absorbido en ignorancia en cuanto a la Biblia el mundo entero ha abandonado a Dios pero solo piensen allí en medio de todo eso y de las denominaciones de las iglesias y de todas sus depravaciones seminaristas y todo Dios ha tomado la palabra de su profeta y ha sacado una novia que creerá dijo que él lo haría él ha cortado de esa cosa lo que él prometió que haría ellos dependen de su inteligencia humana de su ciencia humana y todo eso dejaron a Dios afuera en quien en un tiempo confiaban los Estados Unidos han dejado a Dios afuera ellos incluso lo sacaron a él de las escuelas para que nuestros niños ni siquiera puedan oír de él lo sacaron a él de las escuelas ahora están tratando de sacarlo a él de los dólares en Dios confiamos ellos van a sacarlo del juramento de lealtad a la bandera una nación bajo Dios ellos lo van a sacar ven se han ido tras sus propios sentimientos y sus propios sentidos pues en los últimos setenta y cinco años él no ha cambiado nada en sus sentidos él sigue siendo el mismo hombre que Dios creó en un principio pero en estos postreros días no pueden ustedes reconocer donde estamos y la iglesia se ha desviado de Dios hacia eso al seminario y experiencias y demás cosas en vez de la palabra ni siquiera lo reconocen en sus reuniones en sus escuelas ni en nada Israel en los últimos veinticinco años ha reconocido que algo los ha traído a su patria como fue prometido ellos no entienden cómo llegó a suceder ellos sufrieron de todo martirio bajo aquellas trompetas pero se encuentran en su patria ellos no saben por qué por qué se despertó Rusia por qué se despertaron las naciones por qué ha sido el hombre capaz de obtener logros cuando los científicos 300 años atrás un científico francés rodó una bola a una cierta velocidad por el piso y comprobó a través de estudios científicos si un hombre alguna vez alcanza la increíble velocidad de 48 kilómetros por hora la gravedad le levantaría a él de la tierra de acuerdo a su peso de acuerdo al peso de la bola hoy él viaja a 17 mil millas por hora ven y aún intentando más él apenas reconoció eso recientemente por qué tiene que ser de esa manera la iglesia antes se paraba sobre la roca de Jesucristo no importaba lo que cualquiera dijera ellos permanecían justo con esa palabra el mensaje del ahora Lutero Wesley desde allá y ahora ellos han vuelto a las tradiciones por qué lo habrá hecho en los últimos 25 años Israel apenas ha reconocido que por algo están en su patria fue profetizado que tendrían que ser reunidos nuevamente o sea lo dijo leímos eso hace un momento Dios nos ayude a entenderlo muy bien al mismo tiempo la novia ha reconocido la luz de la tarde apenas empezó a reconocer los pentecostales con hambre han empezado a reconocer que esas organizaciones no tienen nada de lo que ellos buscan están tan enredadas y hechas pedazos vean es el tiempo para reconocer de reconocimiento ustedes tienen que reconocer el mundo ha reconocido las naciones han reconocido la ciencia ha reconocido el diablo ha reconocido que es el tiempo en que él puede dañar a las mujeres dañar a la iglesia dañar a la gente él lo ha reconocido y Dios ha reconocido que hay un pueblo sobre la tierra que él predestinó a vida él ha reconocido que este es el tiempo para enviar su mensaje él lo ha hecho la gente ha reconocido eso el tiempo de la novia se han dado cuenta de la luz de la tarde si Sodoma hubiera reconocido sus días cuando ella vio a aquellos mensajeros llegar allá como Billy Graham y Arnold Roberts ahora alguna persona inescrupulosa en Phoenix se levantó y dijo puso a sonar esa parte de una cinta y dijo que yo había dicho aquí se tiene que bautizar en el nombre de Jesús que yo dije eso y luego dijo ahora vean aquí que por acá él dijo cuando yo me refería a África de cómo ellos bautizaban tres veces con el rostro hacia adelante y luego hacia atrás dijo que yo había dicho no hay diferencia alguna ven él no dejó sonar el resto de la cinta son de esa parte y la paró lo cual sería una pena en el cárcel hacer eso esas cintas están absolutamente bajo franquicia nadie puede manipularlas más vale que no lo hagan ustedes 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 sufrirían el peso de la ley pero lo haríamos no él dijo déjalos Dios me dijo lo que va a suceder solo estén pendientes vigilen a esa persona al mismo tiempo la novia se ha dado cuenta de la luz de la tarde si Sodoma hubiera reconocido su hora ahora esta misma persona que puso la cinta dijo miren ustedes pentecostales dijo ustedes bautistas este hombre profeta falso William Branham vean ha dicho que Oral Roberts y Billy Graham están en Sodoma vean y luego paró la cinta eso fue todo no dejó continuar para decir que ellos eran mensajeros para Sodoma no en Sodoma ellos estuvieron allí como mensajeros a Sodoma cualquiera sabe que dije eso ponga a sonar su cinta cualquiera que le añadiere le quitare igual le será quitado esa es la palabra del señor y eso aplica si Sodoma hubiera reconocido a su mensajero aún permanecería hasta hoy dijo Jesús si yo hubiera reconocido de la misma manera que reconoció Abraham Abraham sabía que venía un hijo prometido no obstante sabía que de alguna manera tenía que haber un cambio porque él estaba demasiado anciano y Sara también mas cuando vio aquel que pudo discernir los pensamientos de Sara detrás de él reconoció la hora en que estaba viviendo dijo mi señor permíteme traer un poco de agua y lavarte los pies ellos comieron un bocado de pan te ruego que permanezcas un poco más noten aquí mi S-E-N-O-R S-E-N-O-R en mayúscula Elohim él reconoció que Dios le estaba hablando desde carne humana él reconoció su señal y fue bendecido del señor Sodoma no reconoció su día ni fue consumida Jesús dijo así como fue en ese día así será cuando el hijo de Dios esté o el hijo del hombre se esté manifestando ahora la iglesia no ha reconocido su día así como Israel obligada a regresar a Palestina ella será obligada a entrar en el concilio mundial de iglesias porque ella no reconoció su hora pueblo salgan de ella no sean partícipes de su pecado huyan por su vida o serán sorprendidos con la marca de la bestia y no podrán hacer nada más al respecto el que es inmundo sea inmundo todavía el que es santo no que será santo que es santo ya aquel que es santo no una mujer de cabello cortado ella no puede serlo ahora eso suena muy duro pero es la escritura la Biblia dice ella deshonra su cabeza y su cabeza su esposo la cabeza de él es Cristo así que ella deshonra a Cristo ¿cómo puede ser ella deshonrosa y no ser inmunda? que la que tenga cabello cortado se quede así que él ella que usa pantalones cortos continúe usándolos que él que niega la palabra continúe negándola pero aquel que es santo santifíquese todavía y el que es justo practique la justicia todavía la palabra justa de Dios el Hijo de Dios manifestado sea santo aún aún justo reconozca sí señor los días no la iglesia no ha reconocido su día como Israel de regreso en su tierra prometida ella no sabe cómo regresó allí ella fue automáticamente puesta allí ¿por qué? fuerza nacional la puso en su lugar ahora voy a decir algo fuerza nacional puso a Israel en su patria fuerza nacional pondrá la iglesia en el concilio mundial de iglesias pero el poder de Dios pondrá a las personas en la novia el mundo empuja hacia este lado y el mundo empuja hacia ese lado pero Dios empuja hacia arriba el espíritu de Dios lo cual es la palabra de Dios mi palabra es espíritu y vida pondrá a la novia en su lugar pues ella reconocerá su posición en la palabra y ella entonces está en Cristo poniéndole a ella en su lugar ninguna fuerza nacional lo hará pero la fuerza nacional si empujó a Israel a su patria las fuerzas nacionales del concilio de iglesias forzarán a toda organización a entrar en ella pero el poder de Dios levantará la novia hacia la gloria sacándola de eso oh pueblo reconozcan su día como les advirtió Jesús por la señal de Sodoma y las condiciones de las iglesias de este día miren lo que dijo que acontecería en este día escuchen esto atentamente la señal de Sodoma ocurriría en aquel día señal como Abraham que fue llamado a salir ese día antes de Sodoma todas estas cosas que fueron profetizadas estarán aconteciendo ahora vigilen el día en que ustedes viven lo hemos repasado una y otra vez ahora el ha prometido enviarles luz celestial para madurar la palabra simiente que sería sembrada para este día la simiente está aquí adentro la simiente es la Biblia ¿por qué? Jesús lo dijo la palabra es la semilla que un sembrador sembró y ahora antes que uno pueda tener cualquier cosecha sin importar que uno haya sembrado la semilla necesita tener luz para madurar esa semilla o se pudrirá y no servirá para nada perecerá pero si hay semilla en la tierra en el terreno apropiado con la clase correcta de luz solar ya tendrá que madurar y él prometió que en los postreros días en el tiempo de la tarde el hijo vendría a madurar esa simiente la simiente está siendo predicada el hijo de Dios está madurando esa simiente al vindicarla haciendo que brote delante de ustedes y probando que es lo correcto lo capen reconozcan su día estoy cerrando ahora ya es tiempo de cerrar y la odisea rica instruida cegada sacaría de entre ella la palabra ¿lo habrán hecho? él dijo que lo harían como los profetas de la antigüedad que fueron enviados a vindicar la palabra prometida de su día para que la gente quien era predestinada en su día lo viera como la mujer junto al pozo como Nathan como el ciego Bartimeo como Pedro y los demás que lo reconocieron él fue esa palabra y el resultado si no hago las obras que el padre prometió que yo haría entonces no me creáis más si hago las obras aunque no me creáis creer a esas obras ellas os dicen quien soy ¿lo captan? muy bien no se pierdan el día enviado hombres y mujeres de otros días los reconocieron y entraron y fueron salvos pentecostales oh vaya ¿por qué no reconocen su día? reconozcan el día del tiempo de la tarde está aquí y está aquí para vindicar la venida de Cristo para vindicarla estamos al final reconozcan su día yo sé que los he retenido por mucho tiempo son ya las doce pero a mí me gusta este alimento esto es vida lo es lo es para el creyente reconozcan el día en que ustedes viven y la señal del tiempo vean dónde está ubicado todo Israel dónde está la iglesia por dónde va lo inmoral dónde está parada la novia qué falta lo que sigue que la novia sea arrebatada por supuesto toda iglesia está esperando una gran cosa los pentecostales dicen gloria a Dios vendrá un día cuando van a hacer esto y van a hacer aquello ven ellos profesan ellos creen como una vez que Caifás dijo no será conveniente que un hombre debiese morir y no que perezca toda la nación él era sumo sacerdote dice la Biblia por lo cual dijo eso él profetizó no sabiendo lo que decía pero se habrá dado cuenta él de la verdadera realidad de eso que él estaba sacrificando al propio Dios del cual él reclamaba ser sumo sacerdote así también es hoy ellos esperan más allá en el futuro un tremendo tiempo que vendrá no yo participo con ellos en la convención de los hombres de negocios ellos dicen gloria a Dios aquellos predicadores se levantan y solo emocionan la multitud y dicen va a venir un gran avivamiento la mano del Señor va a estar sobre la tierra y como la gente avanza corriendo como si y no se dan cuenta que eso está bajo las trompetas para Israel ¿por qué lo hacen? es porque solo son profesantes del cristianismo y no se dan cuenta tampoco se dio cuenta Caifás de lo que él hacía y ellos no se dan cuenta que están rechazando el propio mensaje que es enviado para ellos amén hemos escudrillado toda porción de la escritura día tras día y semana tras semana hasta que ha quedado como la indisputable verdad si el ciego no lo puede recibir dijo Jesús déjenlos quietos si el ciego guía al ciego todos caen en el hoyo yo no sé cuándo yo no sé dónde pero sé que viene saben ya veo porque Satanás no quería que hiciera esto ayer me sentí tan mal no pude recibir palabra del Señor hice todo lo que sabía y no pude y esta mañana cuando me levanté comí un poco de maíz ayer y me parecía tenerlo allí en el estómago estaba tan enfermo que yo yo simplemente no podía entenderlo pensé ¿qué será que sucede? voy para allá y no sé ni lo que voy a decir y Señor ni siquiera logró hallar una escritura en mi mente para anotar no encuentro nada sencillamente no sabía qué hacer luego después de que el mensaje comenzó a venir a mí Satanás repetía te sientes muy mal la cabeza te está doliendo estás enfermo no puedes ir allá no puedes pararte allí va a pasar esto va a pasar aquello recuerdo una vez una historia de un pequeño londinense en Inglaterra era un hombre común y decían que el rey uno de los reyes de los días antiguos estaba entrando en su palacio y él no tenía a nadie tenía un mensaje que tenía que enviar un mensaje urgente a causa del enemigo así que él le dijo a este individuo parado allí le dijo toma lleva este mensaje lleva este mensaje date prisa a tal y tal lugar y manda que se haga esto y él dijo lleva mi cetro en tu mano eso te vindicará de que yo que eres mi enviado y él lo metió bajo su manto y se marchó los guardias por todo lugar lo detenían y los demás gritaba háganse a un lado tengo el mensaje del rey amén soy el mensajero del rey una palabra vindicada yo pensé satanás quítate de mi camino tengo el mensaje del rey yo tengo que ir en una ocasión mataron al príncipe de paz y lo pusieron en la tumba y sellaron la tumba y la muerte le retuvo por tres días y noches pero en la mañana de pasco él tenía el cetro en su mano y gritó apártate muerte sepulcro apártate ábrete yo soy el mensaje del rey tengo que levantarme para vindicar esta resurrección yo soy la resurrección y la vida aleluya ahora ya me siento muy bien es el mensaje del rey reconozcamoslo amigos porque somos llamados a reunirnos para el sonar de la trompeta porque se tocará la trompeta del señor y entonces el tiempo no será más él ha reunido a Israel los tres días al tercer día dijo él que lo haría dos mil setecientos años han pasado en ese tercer día dijo que los reuniría y él lo ha hecho él dijo que daría a conocer el camino de vida allí lo tienen solo esperando que la novia se quite del camino para que ellos puedan venir los dos profetas profetas hebreos los cuales reconocerán recuerdan cuando yo estaba parado en el Cairo ya para ir allá cuando Luis Petras dijo hermano si ellos llegan a ver eso ellos les creen a sus profetas yo dije eso es algo bueno para mí ven como es el hombre pero ven la gracia de Dios yo dije leer este nuevo testamento ellos lo leyeron Luis les envió a llamas de un millón el hermano Luis Petras de Suecia ellos allá los leían yendo y viniendo aquellos judíos no como esta cantidad de judíos modernos sino estando en su patria y vino él dijo si este es el Mesías veamos que él haga la señal del profeta nosotros lo creeremos Luis Petras dijo hermano aquí está la oportunidad aquí está la oportunidad alguien me dijo que habría una oportunidad me puse directo directo en eso algún hombre venía y estar allí dijo el hermano eso solo alarmaría a Israel hígalos ante esto y muéstralos la señal del profeta ellos lo creerán yo dije señor eme aquí listo me subí al avión tomé el dinero y me compré un boleto hice escala en el Cairo dije si estoy listo el Espíritu Santo dijo este no es tu lugar esta no es tu hora ven uno se adelanta pensé ojo vaya ya vine hasta por acá voy voy a ir algo dijo detente aquí mismo no te dirijas hacia allá voltea hacia la India no vayas a eso ve a la India pero no vayas allí pensé por qué mientras caminé atrás del hangar dije señor Jesús que quiere decir esto entonces él me dio a saber no es un gentil serán estos profetas eso tiene que ser conforme la escritura Moisés y Elías tienen que venir y además la novia aún no ha sido quitada del camino y esos profetas regresarán y ellos harán la señal del profeta esa es la escritura allí es que entonces todo se cumple perfectamente Israel como nación nacerá en un día amén las luces de la tarde están brillando estamos en el tiempo del fin amigo y entonces pensamos en este himno del escritor inspirado cuando dijo nations are breaking this is about 15 years ago Israel's awakening the signs that the prophets foretold the gentile days number look at her filth now with horrors and converts return oh disperse to your own the day of redemption is near man's hearts are failing for fear be filled with God's spirit have your lamps trimmed and clear look up your redemption is near that's right false prophets are lying God's truth they're denying is that the truth Jesus the Christ is our God they don't believe that ellos no creen eso tienen toda clase de ismos y cosas es cierto pero el profeta dijo el escritor inspirado dijo recuerdan mi visión dije si la gente de Pablo entra entonces la mía también porque yo he hecho exactamente como él me estoy quedando exactamente con eso aquellos millones levantaron las manos diciendo en eso estamos confiando en que reconozcan el día en el que estamos viviendo el tiempo que vivimos la señal del tiempo en el que vivimos puede ser más tarde de lo que pensamos uno de estos días el que esté afuera quédese afuera el que está adentro debe para siempre permanecer adentro la puerta se cerrará hay algunos aquí en esta mañana que nunca hayan entrado todavía oh en nombre de Jesús mi gente amada no miren a este siervo ignorante parado aquí analfabeto sin instrucción sin educación no miren eso más bien miren a la palabra que está siendo probada miren al gran espíritu santo quien la vindica como la verdad estamos en el tiempo del atardecer es más tarde de lo que piensan no mujeres déjense crecer el cabello hermana por favor quítese esas ropas obscenas arrojes o cigarrillos es la hora vendrá en la que el que esté inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía el que está adentro está adentro el que está afuera está afuera ese margen es muy pequeño si el justo con dificultad se salva quede el pecador y del impío el que niega la verdad ustedes saben donde aparecerán ellos inclinemos nuestros rostros ahora a la luz de esta hora en que hoy vivimos la luz del día que ahora estamos viviendo preciosos y amados ustedes que han venido de diferentes estados del país yo juntamente con ustedes tomemos inventario aquí en este altar como estará hoy el espíritu de Dios en nuestros corazones recuerden es ese espíritu sin condenación sin contaminación cualquier doctrina de iglesia y todo eso ha desaparecido por completo usted sería atrevido si tratará de añadirle o quitarle a ella porque si usted mismo intenta ponerle alguna interpretación su parte es quitada del libro de la vida estará usted tratando de decir algo que el espíritu no ha dicho estará usted tratando de decir que suene como que haya dicho algo o estará tomándola exactamente por lo que ha dicho y dejándola de esa manera estará usted empalmando cortando grabando haciendo cosas que no son correctas lo habrá hecho dice usted pues solo es que no siento que yo debería hacer esto o quizás yo sé que mi iglesia no lo cree eso tan solo es la palabra de un hombre en cuanto a eso ese un hombre allí es Dios aquí la biblia dice que usted no debería cortarse el cabello estas la biblia lo dice acontecerá que las mujeres vestirán prendas como el hombre y de como ellas serían una abominación a Dios como el espíritu santo lo usó para hablar este humilde vaso indigno que sucedió que estaba parado presente en la edad en la que el gran rey dijo aquí está mi sepulcro mi palabra aquí está mi cetro más bien toma mi cetro y ve allá y lleva el mensaje yo sé que las denominaciones tratan de detener eso y lo rechazan y lo sacan y lo expulsan y de todo no obstante por la gracia de Dios sigo en mi camino gritando de nación en nación de lugar en lugar de iglesia en iglesia salgan de eso no es popular pero es la verdad lo recibirán ustedes en el en el en el espíritu en que está escrito lo recibirán ustedes en el espíritu en el que ha sido dado si aún no lo han hecho no tenemos espacio para un altar su corazón es el altar levantarían la mano diciendo Dios es misericordioso conmigo permite que el espíritu de Dios entre en mí redargulléndome ahora de todos mis pecados y frustraciones de todos mis malos hábitos y malgenios y discusiones y peleas y riñas y de todo lo que he tenido y algo sé que mi espíritu no está maduro para el cielo madúrame señor en este último momento este puede ser el último sermón que yo jamás oiga esta puede ser la última vez que yo oiga el mensaje levanto mi mano Dios sé misericordioso conmigo Dios los bendiga docenas de manos ahora solo un momento de oración en silencio por ustedes usted que levantó la mano muestra que aún está interesado me parece como que el espíritu aún está llamando a alguien amado Dios tú quien conoces todas las cosas y tú has hecho todas las cosas con un propósito pues algunos tenían que ser condenados algunos tenían que ser cegados algunos como el alfarero que hizo el vaso como dijo Pablo uno para honra y el otro para deshonra el que fue hecho para deshonra fue solo para hacer relucir al que debería ser honrado pero no está en la mano del alfarero el hacer lo que él quiera no está en el plan predestinado de Dios llamar a los que conoció él ha llamado a los que él llamó él justificó y a los que él justificó él glorificó tal vez algunos de ellos aquí hoy sean como la mujercita junto al pozo descarriados en inmundicia descarriados en incredulidad descarriados en tradiciones de hombre en doctrinas hechas por hombre quizá es la primera vez que hayan escuchado estas cosas pero algo extrañamente ha dado advertencia a sus corazones hay muchas muchas manos que se levantaron señor permite que el gran alfarero tome ese vaso ahora y lo molde en un vaso de honra yo creo que hay alguna razón señor ellos no lo estarían haciendo no estarían diciendo eso yo aún estoy creyendo no me paro a favor de ellos permítele a tu humilde siervo rogar señor permítenos rogar por ellos como uno quien se para entre los vivos y los muertos como uno quien en Sodoma estaba rogando por los sodomitas salgan de allí salgan de allí rápidamente ellos vengan señor humilde y dulcemente ahora al trono de Dios diciendo en su corazón Jesús de este día en adelante tú serás mío yo te hago aquí este juramento ahora estando en este asiento donde tu espíritu me ha tocado si el me tocó aquí no tengo que ir más allá sino aquí aquí mismo es donde me encontraste aquí mismo es donde vamos a concluirlo aquí mismo en este segundo asiento tercer asiento quinto asiento cualquiera que sea aquí mismo es donde se concluirá porque aquí es donde tú me redarguiste y aquí es donde tú prometiste corregirlo porque aunque estuviese sucio e inmundo seré hecho blanco como la nieve yo creeré toda tu palabra estoy dispuesto a caminar en ella creerla aceptarla y ahora yo hago esto para la gloria de Dios sabiendo que mi vida de nada me sirve no le sirve a Dios no le sirve a mis vecinos no sirve para nada más solo sirve para el diablo para hacer de mí un títere para lanzarme por doquier tal vez para hacer el juguete que algún hombre contemple tal vez el ídolo de alguna mujer Dios hazme un siervo tuyo concédelo Señor te los entrego ahora a ti en el nombre de Jesucristo tu hijo con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones en sinceridad amigo podría ser su última oportunidad puede usted oír esa tierna voz como llama que lo estará llamando si es su salvador la palabra le debe hacer usted negar el mundo he ignorado el bautismo en el nombre de Jesús Señor con el adónde a las aguas por el huerto por donde sea casa de oración a la pila cualquier lugar decidanlo si la palabra la palabra está correcta o la iglesia está correcta si yo tengo la razón o si él tiene la razón estará mi conciencia en lo correcto o estará su palabra en lo correcto usted ahora está en el lugar de juicio lo que yo he creído será correcto o estará correcta su palabra pensaré yo que tener el cabello corto está bien usar pantalones cortos pensaré yo que está bien pertenecer a una denominación que dijo él también estoy con mis manos levantadas Señor Señor donde sea donde será predicado el próximo mensaje será nuevamente aquí esta noche allá en África Alemania Suiza donde será Señor donde tú guíes Señor ahora inclinando sus rostros irán ustedes con él a donde los guíe irán ustedes con él cuando los tiempos no sean los mejores con la gente persiguiendo riéndose y burlándose yo aún seguiré con él de todas maneras iré avanzaré contigo más allá Señor donde tú estés aún seguiré leal y sincero en el furor de la batalla permaneceré leal y sincero si caigo tú me volverás a levantar Señor y que pierda su vida por mi causa la encontrará ahora todos los que son sinceros en su corazón levantemos ahora las manos y nuestros corazones a él Where he leads me I will follow Where he leads me I will follow I'll go with him with him all the way He will give me grace and glory Señor Jesús sopla ahora sobre estos pañuelos sana a estos enfermos y afligidos Señor concédelos Señor concédelos sanidad Señor en el nombre de Jesús se sienten bien ahora sienten que ahora todo está listo si él cuando la trompeta suene en aquel día final esa es esa última trompeta y que la alba eterna rompa en claridad cantémoslo todos ahora cuando la trompeta suene denos la nota cuando la trompeta suene cuando la trompeta suene cuando la trompeta suene cuando la trompeta suene levantemos nuestras manos digamos por tu gracia Señor por tu gracia Señor ahora ahora somos hermanos y hermanas en Cristo demos la vuelta y estrechen la mano a alguien a su lado y digan con la ayuda de Dios cuando allá se pase lista es lo que esperamos Cantémoslo Oh, qué tiempo será, caminando por allí algún día, y allí aparece alguien. ¿Quién es? ¡Mamá! ¡Amén! Ya no falta mucho. En solo unos minutos, uno es cambiado. Seremos, nos reuniremos con ellos, luego seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. Oh, en un momento, en el parpadeo de un ojo. Miremos, aquí está el hermano Seward, el anciano que antes venía aquí a la iglesia, pues aquí está el hermano Dark. Y aquí está el hermano Dark, pues. Miren esto. Todos están alrededor. ¿Qué sucede? Aquí en unos minutos. Sé que ya me han aparecido. No faltará mucho ya. Ahora voy a ser cambiado en un momento, en tan solo un momento. Oh, sí. Y el alba eterna rompa en claridad, hermosa y resplandeciente. Y todas las nubes místicas. Como él dijo, Israel, tú has sido como neblina de la mañana, un vapor, y tu justicia se desvanece. Y cuando se ha desvanecido toda, en la luz del Hijo quien lo posee todo. Amén. Bien. Entonces será pasada lista ya. Y allí he de estar. Muy bien. Hasta esta noche. No sabemos en qué momento acontezca esto, amigos. Ha sido una historia por mucho tiempo. Pero es la verdad y sucederá. Estamos justo en el tiempo, ahora mismo. Por la gracia de Dios, esperamos que sea a las siete y media esta noche. Pongámonos ahora de pie. Oh, ¿no es maravilloso? Estos son lugares celestiales, en Cristo Jesús. No cambiaría esto por nada. Ustedes saben cuánto me gusta pescar y cuánto me gusta cazar, porque veo a Dios allá, en la naturaleza. Eso me fascina, pero oh, no lo cambiaría por un minuto de esto, por todas las experiencias de cientos de años. Un minuto de esto. Eso es satisfacción. Dios, crea en mí un avivamiento. Permíteme que yo sea el avivamiento. Permíteme que cada uno de nosotros sea el avivamiento. El avivamiento en mí. Hazme, Señor, hambriar. Hazme tener sed. Crea en mí, Señor, aquello que es necesario en mí. Permíteme desde esta hora en adelante ser tuyo. Un siervo más consagrado, un mejor siervo, más bendecido por ti, más capaz, más humilde, más amable, más dispuesto a trabajar, mirando más a las cosas que son positivas y olvidando las cosas que están en el pasado y lo negativo. Permíteme presionar hacia la marca del alto llamamiento de Cristo. Amén. Ese es nuestro deseo, ¿no es así? Muy bien, hasta que nos veamos esta noche. Vamos invocando ahora el nombre de Jesús, cada uno de ustedes. Precioso. ¡Oh, Padre, la gloria de él! ¡Precioso nombre! ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh, Padre, la gloria de él! Ahora, inclinemos nuestros rostros. Take the name of Jesus with you, as a shield from every snare. When temptations round you gather, breathe that holy name and prayer.